¡Suscríbete al canal! Ahora menos en Canarias con Xavi Rodríguez. ¡Con Xavi Rodríguez! Buenas noches y bienvenidos a La Última y Nos Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy ya... Hola. Juernes, como le gusta decir a Cristóbal, Juernes. Es la mezcla de jueves y viernes, ¿no, Cristo? Sí, la fusión, que estamos ya en fin de semana, prácticamente. Lo peor es el domingo porque es Domunes, ¿no? Era un chiste ya... No, es una reflexión que alguna vez he hecho con Cristóbal. Yo el domingo pienso, mierda, Domunes. Alan sufre cuando están a punto de empezar las vacaciones, en lugar de decir, ¿están a punto de empezar las vacaciones? Dice, joder, está muy cerca esto de volver a empezar a currar, ¿eh? Dice, pero si no hemos empezado las vacaciones todavía, tranquilo, hombre. Estás a la mitad de vacaciones. Es un partido optimista. Ten en cuenta que nos quedan nada más que en 96 programas. ¿Que los llevas contados, así o no? Sí. ¿Pero cómo sabes el día que empezamos vacaciones? Porque no lo sé todavía ni yo. Ah, bueno, yo creo que en agosto yo... A mí no me esperen. Es un cálculo aproximado, ¿no? Tú no sabes en agosto de vacaciones, pero tú no estarás, ¿no? A mí en agosto no me esperen. Vale, perfecto. Bueno, nos piden saludos a través de Facebook y Twitter, ya sabéis, facebook.com barra la última cuarenta, como, por ejemplo, nos lo piden, atención, Miguel Iborra, Javi Pastor, ¿eh? ¡Joder, hijo! Cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Javi Pastor, el del Paris Saint-Germain. Javi, y todos los jugadores del Paris Saint-Germain que hablan español. Oye, pues un aplauso. Que se juntan para escuchar el programa. ¡Bien! Y que nos han enviado, pues, un mensajito desde París para decirnos eso, que los españoles y argentinos del equipo... Que es más, que se reúnen para escucharnos. Como es dicho hace un momento, ¿sí? Un saludo. ¡Hala, ala, olimpique! ¿Qué? ¿Qué le pasa a usted? ¡Hala, olimpique! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, Pepe? ¿Qué más rollo ahora? Estoy animando a un equipo francés que me gusta, olimpique. Pero a ver, pero... Espera un momento, pero tendrán que escuchar el programa para que los anime, ¿no? Seguro que lo escucha. Bueno, nosotros a partir de ahora somos del Paris Saint-Germain. Sí, me dijeron que Pastore también tiene una poronga milagrosa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que... No, no, una poronga milagrosa, que todas las parisinas y demás pueden ir y besarlo. A los Pipi Estrada. Más o menos. Bueno, también saludos a Jaume Struck, que quería felicitar a sus suegros... ¡Joder, este tío que pelota! A Antonio e Isabel, que hacen 25 años de casados. ¡Muy bien! Bueno, José Lecintia, Fernando el Portugués... Esto tiene el nombre de delincuente, ¿eh? Fernando el Portugués. Sí, ha sido detenido esta mañana. Y su tironero, Diego, Carla García, Pablo, Pato, Luz, Mitja, Yanakieva, Carlos Hernay, Rebeca, Andrea, Cristian, del cumpleaños y Rubén Jiménez. Juanjo Roca, pedía un saludo del psicópata. ¡Hola, chaval! Eduardo Serrano, quería un saludo de Donovan de Triana. ¡Un saludo a Paquillo! Que no será Eduardo García Serrano, porque entonces... No, seguro, ya te digo yo que no. No es usted, ¿no? Porque si no, no escucharía este programa. Y Javier Herrero, Abad y Aitor pedían un saludo de Ernesto. ¡Pues un saludo para ellos! ¿Qué tienes, Ernesto, hoy en el programa? Pues mira, hoy tengo dolor de cabeza. Ah, gracias. ¿Qué me cuentas, Cristóbal? ¿Tienes por ahí un saludo también? Sí, quiero enviar un saludo a Judith, a Bizanda, a Ferran y a su cachorrito, a Gerard. Yo también, me ha sido hace muy poquito. ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Un saludo, un saludo para todos ellos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo, bravo! ¿Qué te pasó, Coco? Vos sabés que yo trabajo en el Departamento de Control de Aguas Marítimas y Peces Raros. O algo por el estilo. Sí. Cuestión, que la gente escupe en el mar, hay peces que comen esa saliva y se infectan. A ver, que es lo más normal, que la gente escupa en el mar y los peces se infecten con esa saliva humana. Bueno, más complicado imposible. Por cierto, después de la broma de Coco, os voy a dar cuatro opciones. Cuando sois, vais a tener que elegir cuál es la broma turbo que queréis. ¡Ah, qué bien! ¿Qué es esto de la broma turbo? Es escuchar una broma que ya hemos hecho o una canción que ya hemos hecho, pero acelerada. Como si fuéramos Alvin y las ardillas. Exacto. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque es un contenido que ya hemos hecho y es una forma de llenar programa sin tener que trabajar. ¡Qué vergüenza! Os doy las opciones después de la llamada. La última y nos vamos con Xavi Rodríguez. De lunes a viernes, entre las 9 y las 11, una hora menos en Canarias. En los 40 principales. Bienvenidos. ¿Sí? Mire, que le llamo el centro de control de aguas marinas. Sí, pero... Y es por lo que han hecho, señorita. Uy. Pero, ¿hacer lo qué? Le explico. A ver, tranquilamente para que usted se entere, porque claro, igual ustedes no están al tanto. No. Hay peces que no aceptan bien lo que serían los genes humanos. Sí. Entonces, claro, tenemos un par de especies infectadas ahora y debido a las investigaciones y el análisis de ADN, hemos llegado a la conclusión de que ha salido de alguien de su familia. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿quién estuvo últimamente en contacto con peces? ¿Fue usted? No. ¿Su padre, su hermano, su... No, pero ¿con peces de qué? ¿Con peces? Que ha ido al mar, señora. No, nosotros no, al mar no somos ni pescadores ni nada, no. Ya sé que no son pescadores, me imagino, si no cuidarían un poco más de lo que sería la mar. ¿Pero qué me está contando? Que cómo lo podemos arreglar esto. ¿Quiere que le enviemos a alguien para que le haga los exámenes pertinentes, para sacarnos las dudas ya? No. Por una vía o por otra hay que solucionarlo. Yo le quiero ofrecer todo de mi parte. ¿Se le puede enviar a alguien que le haga los análisis en su casa? ¿Pero análisis de qué? De saliva, señorita. ¿Pero para qué? Para comprobar si realmente la saliva que han ingerido estos peces es la de su familia. ¿Pero qué salida de qué van a ingerir mis peces? Vamos a ver. Escúcheme, señorita. Ay, lo escucho, pero esto es una tontería como un mundo. Y yo me tengo que ir a trabajar, no como para estas tonterías. Vamos a ver. No diga que mi trabajo es una tontería, señora. No, 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 su trabajo no. Pero lo que está diciendo, sí. Pero si yo estoy trabajando, investigamos esto y estamos por el cuidado de las especies marinas. Pero me parece muy bien, pero nosotros no tenemos contando con las especies marinas. Lo único que comemos peces cuando vamos a la plaza de comprar. Y no, y es evidente que escupen en el mar. ¿Pero qué escupen en el mar? Señora. En el mar, pero vamos a ver. Esto se soluciona muy fácil. Sí, no, se soluciona muy fácil colgándote el teléfono. A ver si me entiendo. No, permítanos que vayamos, que hagamos los análisis. Pero yo no voy a hacer ningún análisis ni a mi familia ni nadie. Pero escúcheme, señora, ¿usted qué pasa? ¿Usted puede ir escupiendo tranquilamente, infectando peces? Pero se escupió al mar, pero vamos a ver. Puede ir infectando peces. Ay, qué sé, un tipo aquí que escupió, que escupimos al mar, que hay peces que, bueno. Escúcheme, pero es por el bien de los peces, ¿qué se piensa? Como no son personas, entonces no tienen vida, no tienen sentimientos. Pero claro que sí, que no somos los primeros que cuidamos a los animales. No parece. A mí es que me está contando a paranoia como mundo, ¿eh? Señora, dígame, por lo menos, que no lo hizo queriendo y ya está. Pero que no lo fíjense queriendo, que claro, que no lo fíjense queriendo ni lo fíjense. No lo fíjense, no lo escupimos al mar, pero acá me veo a mí lo escupiendo al mar, o a miña familia, o... Pero vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilícese, señorita. No, más tranquilo, no puedo estar, ¿eh? Pero ¿de dónde chamades? Yo ahora le estoy llamando del Centro de Cuidado de Aguas Marina. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Coruña, de Santiago, de Conavendita? De la oficina. ¿De dónde está a oficina? Se lo estoy diciendo, del Centro de Control, si quiere venga. A ver, esto se soluciona muy fácil. Le enviamos a alguien que les haga los análisis y si usted no tiene nada que ver... Pero que me des una referencia de dónde sabe. ¿De dónde sabe? Señora, vamos a ver. Señora, mi señor, a ver, dime, ¿dónde sabe? Bueno, a ver, escuchame una cosa, tranquilízate. Mira, me entero, ¿de dónde estáis? Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Me estás escuchando? Escuchame, nena. Que no, ni nena ni ocio, es un respeto. Bueno, no te pongas así, nena. No, que tengo que ir a trabajar, como me vuelvas a llamar, la buscas, ¿eh? Escuchame una cosa, nena. No, ni escucho ni nada, está disfruteando a la gente. 120 euros. Ay, 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 ay. Sí. Caballero, mire, le estoy llamando al centro de control de aguas marinas, creo que hablé con su mujer, su esposa, su amante, no sé. Me podrían decir cuándo podríamos pasar a hacer los análisis. Yo te puedo mandar a tomar por culo. No, caballero, yo lo que quiero es que me digan cuándo puedas hacerle un simple análisis de saliva, nada más. Mira, la saliva me la pasas por culo. Pero escúcheme, caballero, si ustedes escupen a los peces, si los peces terminan infectados por culpa de su saliva... Vete a tomar por culo, si no tienes madre, que te dé por culo tu abuela. Escúcheme, caballero, piensa en los pobres peces. Hijo de puta. ¿Qué tienes que hacer, hijo de puta? Pero piensa en los pobres peces. ¡Que te den por culo! Ahí va. La última y nos vamos en los 40. 40, cada noche tendrás temas. Entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias, con Xavi Rodríguez. Por cierto, Tomás Zambrano dice en Facebook, ¡Pastore! ¡Pastore! ¡Oh, hombre! Gran jugador. Después de Kubala. Lo ficho siempre en el pronos, dice. ¡Subidor, subidor! ¡Vamos, chicha! Dale, chicha al programa y dale, chicha. Vamos, tiene un euro. No tenemos, no tenemos dinero, basta ya. 40 céntimos. No vale, no vale. Xavi tiene dinero. Xavi, Xavi tiene dinero. No, pero estoy trabajando. Cuando acabe de trabajar, hablamos. Bueno, os damos la posibilidad de que elijáis vosotros cuál es la broma turbo de hoy. ¿Qué es eso de la broma turbo? A lo mejor hay alguien que no la ha escuchado, porque solo lo hemos hecho una vez en la vida de la última y nos vamos. Es escuchar una broma o una pieza o algo que ya hemos hecho, pero con la velocidad acelerada. ¿Por qué? Porque somos tan tontos que con poco nos divertimos. Con escuchar algo así rápido nos divertimos. ¡A mí me gustaba! Es verdad, y tuvo mucho éxito la que pusimos de experimento la semana pasada. Bueno, ahora José en facebook.com barra la última 40 va a poner una encuesta. Os va a dar cuatro opciones si tenéis que votar cuál es la que queréis escuchar en formato turbo. Por ejemplo, podríais escuchar a los chiquitanes turbo. ¿Quién es? Tony, con el mismo tumba, 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 venga a tomar por culo. Oh, a Coco. Minuto de caballero, ya estoy atro de decirle que yo no tengo nada que ver con eso. A veces me interesa usted una puta vez que no tengo nada que ver con eso. ¿Me quiere dar una mano? ¿Cómo se...? Que no le doy malo ninguna, que no le doy malo ninguna. ¿Cuántos idiotas, carajotas, qué es lo que es usted? Bueno, ¿por qué está su nombre? Coño, sé, pero ¿qué está mi nombre? Eso ni a mi nombre ni a sus muertos, todo ni a su puta madre. Su velocidad, por Dios. Oh, a parada cantando por Mary Poppins. Don bebé, don bebé, don bebé, don bebé. Chiquita, no es que vergüenza, puedes disfrutar. El nabo del misterio, voy a llorar por llorar. Mister Polla, redes, Twitter, la nominación. Don Pepe me pide y su pelo está Don Ramos. Dale, chicha en los 40 y vuelve techo loco. Haz la diosa, pide euros, peste como fotos. Quizá, you casi meide, no es perder el coco. Escúchala, Ute, hermano, que aunque sea... ¿Qué parece a South Park? Oh, oh, al psicópata. Que eso es buenísimo, también es un artesano. ¿Y de Azabal? ¿Eh? ¡Y de Azabal! ¿Pero usted qué le pasa? Oiga, oiga, que yo tengo mucha faena y aquí encima se me pone hasta gritar, le he dicho que venga. Tetilla Gallega, Tetilla Gallega. Tetilla, Tetilla es tu puta madre, haga usted el favor de dejarme en paz. ¡Tetilla! ¡Qué bueno! Pongamos todas. ¡Qué bueno, Rocky! ¡Rocky, me ha encantado! Podríamos hacer el programa acelerado. No, me calientes. ¿Por qué no, Rocky, tío? Si a ti te gustan estas cosas. Bueno, podéis votar la que queráis escuchar y antes de las 10 la ponemos. Enchúfate cada noche a la última y nos vamos. Entre las 9 y las 11. Ahora menos en Canarias con Xavi Rodríguez. ¿Qué están contando por ahí por Facebook y por Twitter, José? ¿Qué explica el personal? Facebook.com barra la última cuarenta, twitter.com barra la última cuarenta. En Facebook están las cuatro opciones y solo tienes que clicar en la que tú quieras. La que tú quieras. ¿Queréis ver cómo vamos? A ver, espera aquí. A ver, vamos a ver. Un momento, a ver cómo vamos. Vamos a un minutito, ¿eh? Sí me gusta, José. Bien rápido ahí, ahí. ¿Qué quieres con el Facebook nuevo este? A todos los filas, José. No, no, va ganando el psicópata 18 y el siguiente ya son nueve. O sea, va doblando al segundo clasificado, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Quién es el segundo? Dilo, dilo. El segundo es Broma Coco, de tipo Potamón. El calvito ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Qué es esto? Y el futuro te leyó, te leyó, te leyó. A ver, Maldini. El calvito ya está aquí, ya llegó, Maldini. Sí, señor, ¿eh? Ya vaya veterana, bombos, regaliz. Bueno, ya está aquí el veranito, ¿eh? ¿Sabís? Sí, sí, a ver. Y con él llega el calvo. Venga, everybody. A ver, Maldini, el verano no ha llegado. Bueno, es que no ha llegado ni la primavera, de hecho. Y después, ¿qué hace vestido de tenista? ¿Con pantalón y cinta en la cabeza? Bueno, la verdad es que me sudaba la calva, ¿eh, chavis? Vengo de jugar el prestigioso torneo Roland-Calvós. Roland-Garros, querrá decir, ¿no? En Zambos. Pero bueno, eso que es un torneo de pelanas, o que te he dicho, Roland-Calvós. Hay nivel, ¿eh? Atención porque estaban Andrea Gassi, claro que sí, reconocido calvo, Calva Nadal, Emilio Sánchez Calvario y también Calvos Moyá, ¿eh? Bueno, y se nos ha colado también Fernando Verdasco. Vaya tela, menudo asco, ¿eh? Es que es increíble. Le hemos tenido que dar dos guantazos. Hombre, pero ¿por qué le pegan, hombre? ¿Por qué le pegan? A ver, Tete, no te hagas el loco, ¿eh? ¿Tú no has visto el anuncio de champú ese? ¿Eh? ¿Qué anuncio de champú? Hombre, el de tengo de todo menos capa, vamos. Es increíble. ¿Qué tengo en la cabeza, eh? ¿Sabes lo que tienes? Pues ahora tienes una brecha y dos collejones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira cómo Agassi lleva la melenaza y ya luego entró en razón a base de tortas, ¿eh? La calva con sangre. Bueno, déjese la historia y empieza ya con el tarot, hombre. Bueno, antes de dar mi masterclass en taroteo, voy a seguir desenmascarando a estafadoras tarotistas como cada semana que salen por las madrugadas en los televisores de todo el mundo, ¿eh? Hoy vuelve a pillar el croissant, bechamel, brioche, baguette, crepe, roquefort, fondue, bufet, la torre de París. Venga, hombre, ¿quién? René, Philippe, Bermud. Dentro de vídeo. ¿Cómo? Bermud, no, filmón. Ah, bueno, eso. ¿Dónde vive? ¿En Vico o en Girona? No, en Mérida. Ella me ha hablado de una cosa que se ha hecho de punto, ¿cómo se llama? De punto, sí, de ganchillo. Un ganchillo, una cosa de ganchillo. Puedo, no. Una cosa de ganchillo que se pone encima de una mesa. No sé si te la hizo para ti o la hizo para ella y tú lo tienes, pero tú tienes una cosa de ella dentro de un armario tuyo. No. ¿Arreglaste la comunicación con tu padre? Sí. Mi padre está fallecido. No, este yo lo sé. Por eso te lo dice. Pero por eso te lo digo. Claro, claro. Pero tú encontraste el dinero efectivo o no? No, no. ¿Pardona? ¿Pardona? No, no. Explícame esto. ¿De qué trabajaba tu marido? Pues estaba en el campo, pero tenía dinero, yo sé. ¡Bú! Pero nunca me lo dijo. ¿Para qué idiota? De verdad, Alicia, yo te digo que tú eres idiota. Yo te digo que tu marido tiene el dinero escondido. Hijo, hija mía, tú necesitas de arreglar tus emociones con tu cuerpo. ¿Cómo tú puedes pensar que tú eres tan complejada? Explícame esta historia de cuerpo, de tetas, de gorda, de todo. ¿Qué es esta historia que te pasa a la cabeza? Ha llamado gorda a una espectadora que encima le ha costado 60 euros la llamada. Sí, señor. Bueno, ¿qué? No hay más preguntas, señoría. Ahí queda eso, ¿eh? Para que luego diga. Maldini, cada vez que nos pone cortes digo lo mismo. Ya sabemos que estos de AstroTV están, pues bueno, engañando de alguna manera a la gente. Pero el problema es que usted también está aquí engañando al personal. Dentro música. No, no. Es que también está haciendo lo mismo usted. Música. Bendiciones y buenas noches. ¿Qué es esto hoy que viene, pachanguero o qué? Atento a este temazo, ¿eh? Venga, vamos, a ver, a ver qué canta. Niña, me tortura tu mirada, me tortura tus manías, me tortura tu ansiedad, me tortura todos los días, me tortura. Sí, señor. Me tortura tu mirada, me tortura... Venga, va, venga, venga, hombre. No, que esto es lo mejor. Todos los días me torturan. Y ole. Bueno, váyate mazo, ¿eh? Váyate mazo, Veraniego. Javier Estrada. Hombre, Javier Estrada. Ya tengo aquí las entradas, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver. Sí, míralo. A ver. Ahí está. Ahí está. Javier Estrada. Gran presentador, pero bueno, también gran cantante. Es verdad, concierto en Barcelona. Sí, con pelo, pero un crack, ¿eh? Lo que pasa es que estos son los 40, ¿eh? Esto es de otra emisora, Maldini. Bueno, hombre, pero es que... ¿Qué querés que haga? Si no lo organizáis vosotros, pues yo no me lo pierdo, ¿eh? Hombre, a ver, no por nada, pero no tengo nada en contra, pero no me traiga aquí entradas de cadena diálisis. Qué cabrón, ¿eh? Cómo lo has soltado, ¿eh? Vaya tela. Tú eres calvo, ¿eh? He dicho diálisis. Bueno, en fin, tú no lo eres, pero podría serlo, ¿eh? Esto lo petan los mejores parkings de discoteca en nuestro país, ¿eh? Así que felicidades a Javier Estrada, que nos... Venga, 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 espabile, espabile, que lo está haciendo muy largo y hay gente esperando el teléfono. Bueno, Charly, déjame anunciarte que esta semana en Tarot del Calvo hemos llegado a un acuerdo de patrocinio con una prestigiosa marca de atunes, que no os diré el nombre. Solo diré que es una marca muy prestigiosa que no tiene ni un pelo de tonta, ¿vale? Tengo a todos los calvetes del ganivete alimentándose de atún todos los días a paro seco, ¿eh? Parecemos Cristóbal con la dieta. Vaya tela. Operaciones calvas. Valdini, por favor, por favor. Bueno, ya está, suyo, está bien. Venga, por faena. Déjame solo anunciar el fichaje también de esta semana. Hemos fichado a Toquero. Atención, es un gran jugador, ¿eh? Sí. En cuanto acabe el partido se viene para el ganivete que hoy tiene turno de noche, ¿eh? Qué bueno, Gaisca, ¿eh? Vaya tela. Gabi, es que no lo sé decir tan mal. Ari, 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 Toquero, Lenda, Cari. Venga, va, que están las llamadas aquí ya preparadas. Joder, con las prisas, ¿eh? Bueno, buenas noches, Cari, Churri, Amorcito, Terroncito, Peluchito, Pastelito, Cuchifritín, Bomboncín, Ramoncín. Hola, buenas noches. ¿Estoy hablando con Maldini? Sí, señora. Usted, un servidor, ¿eh? Aquí está, Maldini. El mismo que viste Icalva. ¿Eh? Por cierto, señora, usted tiene problemas de alergia, ¿verdad, Marichochit? ¿Qué dice el carboroto? Yo no tengo ninguna alergia. Y yo quiero preguntar por el trabajo. ¿Ah, no? ¿Eh? Bueno, es que ha sido coger su llamada y me ha empezado a picar la nariz, ¿eh? Así, una cosa rara y salir ronchas también en la calva, ¿eh? A ver, Maldini, yo no quiero pecar de doctora House. Pero si la nariz te picaba a ti, la alergia la tendrás tú, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué genia! ¿Cómo lo has sabido? Oye, tú tienes madera de ver el futuro, ¿eh? No serás calva, ¿no? ¡Qué va! Ah, si tengo pelo hasta detrás de la rodilla. Eh, bueno, pues bendición, depilación y buenas noches, ¿eh? ¡Venga, música, música! Mi calva besa, posa tus labios encima de mi cabeza. Todo lo que tú desees se cumplirá si mi calva besa. ¡Basta, por favor, por favor! Mi calva besa. Venga, en fila india, besarme la calva. Eh, Maldini, nadie le va a besar la calva aquí en el estudio. Tío, hay oyentes al teléfono esperando hace rato, que no lo sabe. Bueno, pues si hay oyentes, vamos a escuchar. Ollentes de los de verdad, ¿eh? A ver qué cuentan. Buenas noches, Osito, Gaviota, Pantera, Arangután. ¡Ay, cómo te pilles, Jimmy! ¿Cómo te llamas? Me llamo Gerard. Gerard, bueno, por tu timbre de voz. A ver, tú tienes acento del sur, ¿no? Eres de Sevilla, ¿verdad? Que va, que va, que va. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿De dónde eres? Soy de Mataró, al lado de Barcelona. Y llamándose Gerard, ¿cómo va a ser de Sevilla? Gerard. Yo confío en ti, ¿eh, Maldini? Bueno. Eso no puede ser. Es verdad. Bueno, Sevilla, Mataró, están ahí, ¿eh? Sí, ahí al ladito. Bueno, venga, ahora remonto. Tú me quieres preguntar por el amor, ¿no? Porque intuyo que debes tener mucho pelo. Y ya sabes el dicho, el hombre con... Perdón, el hombre como el oso, cuanto más pelo, más asqueroso. Ya tú sabes. Pues no, 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 no. Te quería preguntar por trabajo, hombre. Vaya. Bueno, pues yo me preocuparía más por el amor, ¿eh? Pero bueno. Si me preguntas por el trabajo, debe ser porque ahora mismo estás parado, ¿no? Claro, claro. ¡Toma, golazo! Claro, va, ¿eh? Será muy fácil, Maldini. Lo acierto hasta yo, macho. Bueno, pues vamos a ver qué me dicen las cartas. A ver, ¿qué montón quieres? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, va. Venga. Bueno. Me acaba de salir la carta urdangarina aquí, ¿eh? O sea que trabajo no vas a encontrar, pero vas a mangar de lo lindo, ¿eh? Oiga, 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 oiga. Yo te recomiendo que te compres unas medias oscuras, que las vas a necesitar, ¿eh? Pero ¿cómo le dice eso a un oyente? Hombre, no recomiende robar. No tiene ningún conjuro o alguna movida de las suyas para que encuentre trabajo. ¿Yo conjuro? ¿Pero qué dices, pavo? Bueno, ahora que lo dices, tengo algo que te puede ayudar a encontrar trabajo, ¿eh? Tú te raspas la cabeza, pero pasándote la cuchilla bien fuerte, ¿eh? Como si no hubiera mañana. Y te pasas por el ganivete. Ganivete no, gabinete, Maldini. Bueno, Gerard, Maldini te da trabajo en su gabinete de tarot. Bueno, si paga con atún está bien, ¿no? Hombre, con lo que sea, que paga con lo que sea. A estas alturas. Mira, trabajo de tarotista tendrás. Sí, que narra, nena, que yo no soy el INE. Perfecto, perfecto. No, no, sí, bueno, no te confíes, que yo no soy el INE, ¿eh? No le voy a dar trabajo, pero siempre está bien ver a un nuevo calvo y darle una colleja, ¿no? Eso siempre alegra, ¿no? Así que bendición y buenas noches, ¿eh? Hombre, pero a ver, a ver un momento, a ver, Maldini. Maldini, no se pase, hombre. Voy a mandar un saludito, ¿no? Ahí. Bueno, pero rápido, ¿eh? Un saludito para la puerta de Tannhauser y para toda la familia. ¿Tienes familia calva, tú? No, no, no. Pues bendición y buenas noches, hombre. Vamos a venir aquí a tomar el pelo a estas alturas. Bueno, yo me despido, no sin antes recordaros que esta semana en Tarot el Calvo, aprovechando el buen tiempo, vemos montado un chiringuito en la Gran Vía Calvos III. Vemos. Para que nos podáis besar las calvas, ¿eh? Para ti, ¿eh? Cinco euros en la metón, ¿eh? Pero, Chavis, a ti te lo dejo gratis ahora mismo. Bésame la calva, venga, va, veterano. A ver un momento, a ver un momento. Llenar, pero, hombre, ya que estás en la radio, promocínate pa'l curro a ver qué sabes hacer tú. Bueno, soy informático. Bueno, de hecho, también estoy haciendo un curso de radio. Y a mí me encanta todo esto, así que si ahí os falta alguien, yo encantadísimo. Bueno, becarios, si nos faltan los que quieran. No sé poner cafés, ¿eh? Lo siento, pero no sé poner cafés. No, no, si aquí los becarios curran cafés, no te preocupes que pocos. Sí, entonces me apunto, ¿eh? Yo no tengo problema, vivo aquí al lado. Bueno, Gerard, pues un abrazo y gracias por llamarnos, ¿vale? Venga, un saludo. Ahora mismo, que le he dicho a un oyente de la última que le haría un anuncio, porque hay un oyente de la última que estaba enviando mensajes por Twitter a todo el mundo del mundo mundial, porque mirad el tío. El tío es ingeniero técnico. Esto para hacer WES, ¿eh? Porque es de todo este tío. Ingeniero técnico. Inspector de soldadura. Experto universitario en gestión medioambiental con un máster en PRL. Y... Y nada de nada. Dice que no encuentra curro, que no encuentra curro. Escucha la última. Bueno, ingeniero técnico especializado en materia... En el tema naval. ¡Moder! Se llama José Carlos Alcántara y está buscando curro. Dice que por todos los continentes, que se va donde haga falta. A Asia... A... Donde queráis. A Argentina que no vaya, que se quede acá, ¿eh? Que no pierda el tiempo. Chalo, pero ¿no será que el chico tiene el listón muy alto y ha tenido que rechazar a otros porque con este currículum... Que es demasiado bueno, se refiere. Sí, claro. No, me creo que no haya tenido ninguna oferta. Pues no, porque me envió un mensaje desesperado. Dice, tío, dice, estoy buscando curro hace seis meses. Y me ha enviado el currículum, ¿eh? Ahí lo tienes. Es un tío de Jerez de la Frontera, de Cádiz. Necesito un barman en el bar. Dice, persona responsable, con gran poder de gestión, sólida experiencia en el sector industrial, orientado a organización y planificación de equipos de trabajo. Un crack, o sea, ingeniero técnico naval. Como nosotros. Es lamentable que tanto título solo sirva para envolver bocadillos, desgraciadamente, porque este señor está preparado. Y no como mi hermano, que está en la tele. Que está en la tele viviendo del cuento. Porque tú también estabas en la tele. No, pero yo tengo unos estudios. Yo tengo unos estudios. Bueno, yo le he dicho que le haría a Publite que está buscando curro. Y si alguien sabe de algún contacto, ya no digo que le pueda dar curro, pero algún contacto al que le pudiera pasar su currículum, que lo deje en facebook.com barra la última cuarenta. Un crack, ¿eh? Si queréis, yo tengo el currículum aquí y lo puedo enviar también. A ver si hay suerte, que está el tío negro. Vamos a darle un aplauso, va. ¡Un aplauso! ¡Ánimo! ¡Bravo! Ya no pasan las comisiones cuando te fiches. ¡Qué negro! Hombre, que lleva seis meses en paro, macho. Cada uno pensando en lo suyo. Que se viste una copa suficiente. ¡Qué buitre! Pero será un buitre. Esta gente luego maneja, ¿eh? Hombre, este... Hombre, ingeniero técnico naval, esto suena importante, ¿eh? Después no te olvides de los pobres, ¿eh? Cuando estés arriba, cabrón. ¿A qué hace tres o cuatro días que no vine? ¡Oh! ¡Ah, pues mira! Bueno, suerte, José Carlos. ¿Cuántos han jugado? ¿Quieres volver a escuchar algún momento del programa? Entra ya en loscuarenta.com y clica en el blog de la última y nos vamos. Realmente, si este tío no encuentra curro, no me quiero imaginar cómo le está pasando un montón de peña. Pero bueno, pues sí. Este está full equip, ¿eh? Terrible, apocalíptico. ¡Vamos con Pitbull y este tema! ¡Vamos! Me decía por aquí Ana, dice, ingeniero técnico con máster en paro y Belén Esteban ganando millones en Telecinco. ¿Lo he dicho yo? Claro, sí va al país. Diego Ariel te decía, ¿cómo que Argentina no? Acá, mi problema es que no sé cómo hacer para dejar algún laburo. El problema, en todo caso, es el sueldo. No, claro, es verdad. O sea, trabajo sobra. Dice que sobra trabajo en Argentina. El tema es que no hay guita. ¿Eh? El tema es que no hay pasta. ¿Podéis hablar normal? Sí. ¿Por qué? ¡Uh, laguita! ¡Uh! ¡Laburo! ¡Laguita! 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 Déjate de joder que estoy hablando con un compatrión. Mira, Jorge Kahn decía, créelo, estoy acabando Ingeniería Técnica con el Futuro Oscuro y los compañeros que han ido acabando o no encuentran o si encuentran es en plan ultra precario. ¡Jolín! ¡Qué mal rabia! Por cierto, me encanta el programa. Mi novio os tiene miedo. Porque me pongo en off con ella cuando empieza. Bueno, tu novia nos tendría que tener miedo el día que salgas con nosotros de fiesta. Sí. Pero mientras tanto no pasa nada. Estáis rompiendo familia. Desde luego, qué vergüenza. Nada, macho. Estáis rompiendo familia. Y Mari nos dice, Chavi, con la crisis ya no regaláis ni pelotas invisibles. Es verdad. Que hace poco regalamos un viaje, ¿eh? Sí. A Roma, ¿eh? Y no lo he visto. En cheque, la guita. Sí. Y mil euros, ¿eh? Ahí va. Bueno. Un aplauso para Aina Sardado. Póntanos, Aina. A ver, hoy me tengo que poner seria, chicos, con vosotros, porque hace tiempo que tengo una lección que... una colección pendiente que daros, por no decir, una pequeña bronca. A ver, ¿no? A ver. Y es que hoy hablamos del comportamiento en los hoteles. ¡Uh! ¿Os va sonando? Me voy, me voy, me voy, me voy. Hundo, hundo, hundo este equipo. Mira, en un minuto hundo este equipo. ¿Y te hundes tú? Es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza. No, no, yo soy un tío serio siempre. Sí, lo sabéis. Muy serio. Un tío que pone no fumar y fuma. Un tío durmiendo en el ascensor. Pero esto no me saliste. Un tío durmiendo en el ascensor. ¿Qué ha dicho? Qué vergüenza. Un tío que pone un cartel bien grande, ¿eh? No fumar y fuma. Habla una venta y dice, bueno, va, sí se puede fumar. Claro, coño. No se puede fumar. Eso en un hotel Cristóbal. Cristóbal. En el hotel de los premios 40 principales fumando en la habitación. No, no, no. Un tío en gallumbos. En gallumbos en monopatín por un pasillo. Eso lo he visto yo también. ¿Quién fue? Bueno, pero a ver. Tú. Qué vergüenza. Bueno, a ver, Aina, a ver. Aina, a ver. Me encanta porque os quería dar yo la lección, pero veo que entre vosotros os estáis delatando. Tú, tú, tú. Mira, escuchad, ¿eh? A ver si os va viniendo a la cabeza ciertas cosas que no acabáis. Gritando desde un balcón una canción animando a un futbolista. Exacto. Y haciendo gavietazos. Yo no era. Sí. Venga, Aina. Bueno, vamos ahí a ver si empezáis a hacer memoria de lo que no deberíais volver a hacer. Deberíais tener claro que en el precio de la habitación no entran los destrozos varios que podáis ocasionar. ¿Qué destrozos? A ver, a ver. ¿No rompimos ningún hotel? No, nunca. Eso es verdad, ¿eh? De momento. Rompero no, rompero no. Bueno. Como empezamos por lo flojo y vamos a lo fuerte. Como tampoco entra en el precio, por ejemplo, en las toallas, ni los albornoces, ni los teniseros. ¿Qué no se estás llamando ladrones? Ni ningún artículo decorativo. Eso tampoco lo decimos, ¿eh? Vamos, que los podéis usar, pero no os los lleves. No, no, yo me llevo cosas. Me llevo el peine, el pan y el cepillo de dientes. Vale, son peines de una gran calidad. Bueno, bueno. Los de los de los hoteles para llevárselos. Pero cuando recojo el neceser me suelo llevar el kit del cepillo de dientes. Y la cepa de fruta. Son cepillos de muy buena calidad también. Bueno, bueno, pero te sacan de un apuro, pero los llevas en la bolsa del trabajo y aquel día que por lo que sea no puede ser tal medida de casa, te lo sacas y te pillo de dientes. O viene una chatilla a casa y... Correcto. Y me llevo el jabón o lo que sea. ¿Has visto las bordas que tiene Rocky? Rocky, enséale todo el mundo de campeón. Estoy escuchando. Ay, no. Bueno, pues por ejemplo, también podríamos hablar del maravilloso mundo del minibar. A ver, vigilar con lo que consumís, porque luego hay que pagarlo. Es decir, nada de esconder los papeles de las chocolatinas para luego decir que es que no se habían recargado vuestra nevera. Los papeles, Ricky. ¿Dónde están los papeles de la paella? Que no hace falta que os diga que los botellines no son recargables. Es decir, que no los podéis rellenar. Claro, mucho listo aquí. Si tenés pegamento y le pegás después la parte de seguridad esa, se pueden recargar. Me vais entendiendo, ¿no? Sí. Y cuando hagáis el check-out, si puede ser, no esperéis a que os pregunten si habéis consumido algo. Confesadlo directamente. Con cara de sufrir, ¿no? Claro, porque luego estáis saliendo y es cuando la chica llama y dice, oye, que han consumido todo esto y os hacen dar media vuelta y apagarlo. O te lo cargan de la tarjeta de crédito. Te vas del hotel como un triunfador y no se han dado cuenta. Y luego, pum, en la tarjeta de crédito. Ahí queda eso. ¿Sois conscientes de que en el hotel también tenéis vecinos? Claro. Vale, pues entonces hay que recordaros que tenéis que vigilar con el volumen de la tele, de la música, de la guitarra. Con el volumen de vuestra voz, ¿eh? El ordenador. Y ya no hablo con el volumen del ruido de los muelles porque os da por saltar de una cama a la otra. Es verdad. Una vez hicimos un campeonato mundial de salto en cama. Sí, vale, lo vais pillando. Por cierto, ya sé que cada uno está acostumbrado, pues, a la decoración de su casa, pero agradecería que no os pongáis a mover o no lo hagáis más el mobiliario y que mucho menos os montéis una zona chill out, ¿eh? En una de las habitaciones agrupando, pues, todos los colchones o en la terraza sacando la tele. Sería de agradecer. Y si lo hacéis como mínimo, ¿qué tal volverlo a colocar como estaba? Pero una cama dentro de un ascensor queda genial. Vale. La verdad, decorativamente queda espectacular. Vale. Hablemos. Tengo además, voy a subir una foto de la vista que tenía en la fiesta de los 40. Desde mi ventana veía la habitación de Xavi y Alan y la habitación de Xavi Jiménez y Coco. Sí. Ahora os voy a subir la foto. A ver, a ver la foto esa. No, no sé. Déjame ver. Oye, no la vayas a subir. Déjame ver la foto. Sin saber cómo estamos. No se ve nada. Si no se ve nada. No se ve un carajo. Sale el dedo. No estáis en pelota. No estáis en pelota. Bueno, chicos. Hablemos también. Hablemos también. Vaya foto, parece de Iguro Jiménez. Hablemos también del tema de los trabajadores y de las trabajadoras del hotel. No estáis en un club de ligue ni de alterne. Así que si queréis lanzar un piropillo, pues lo podéis hacer, no pasa nada. Pero no os vengáis arriba, que ellos están currando y además suelen tener sus jefes rondando por allí. Dicho esto, a las 12 se deja la habitación. Yo me acuerdo de un tropezón. Evitar dormiros hasta las 2 del mediodía y dejar el teléfono desplazado. Bueno, pero si sos vos la cosa es eso. Pregunta a ver si te pueden alargar un poco. Bueno, si como siempre haciendo elecciones, la que se va del hotel a las 3 de la tarde. Perdona, ¿me estáis diciendo que yo soy la que me comporto peor? Sí. Y hablando de apuestas impagadas, no voy a dar nombres, pero hay alguien de este equipo que me debe una noche de hotel en la que me tiene que servir un cubata con unos tacones puestos. Evry, proceda. Bueno, ya sabéis que antes de las 10 vamos a escuchar algo de la última y nos vamos acelerado en formato turbo. Hemos pedido que votaseis, no sé cómo van las votaciones, José. Pues mira, de momento gana el psicópata llamando a la charcutería. Y en segunda posición, Coco. Para mi gusto, para mi gusto que lo he escuchado todo, no es lo mejor, pero bueno. A mí me gusta la canción. A mí también. Yo a Mary Poppins. Pero bueno, pero... Pero oye, Xavi, yo creo que podrían elegir una a los oyentes y luego nos dejas elegir una a nosotros. Claro, oye, hace gusto el programa acelerado hoy. A ver, hoy tenemos mucho material aquí, ¿eh? Claro, claro, mira. Todavía no os lo he dicho, pero tenemos que escuchar... No lo parece. ¿Qué pasa, Mejide? Porque esto parece una tertulia de bar. Tenemos a Ernesto que nos quiere dar unos consejos para salir de fiesta. Llevo la mano y levantado mucho rato. Están Matías y Pedro Piqueras con el Express. Tenemos a Moreno y Robert que nos van a hablar de un mafioso que ha editado un libro. Está el psicópata. Bueno, y un montón de cosas más que nos quedan todavía en la última. Así que hacemos una pausa, volvemos y le damos caña. ¡No, no, no, no! No vale el qué, el qué no vale. La bolsa, no, la bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa había? No le cojáis la bolsa al señor Alburo, hombre, que lleva ahí tabaco y sus cosas. Ernesto. Bueno, ya estoy preparado. Vamos con tus consejos para salir de fiesta, ¿no? Sí, bueno, para salir de fiesta y para comportarse también, ¿eh? Ah, muy bien. Como lo de Aina, pero bien hecho. Pero bien hecho, con facturas, consejos para tener salud y esas cosas. Oye, por cierto, ¿me puedes dar cinco duros de rever? Ya te lo ha puesto. No, me los ha puesto, ahora sí. Sí, va, va, eh. Vale, empezamos. Venga. Si sales de fiesta tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas. Tuvimos la música. ¿Cómo? Tuvimos la música. ¡Joder! Qué exigente. Bajamos la música. Se están poniendo pesaditos, Ernesto, ¿eh? No me chuleses tampoco, ¿eh? Por ejemplo, si vas a robar... ¿Cómo? Si vas a robar, por ejemplo, el fin de semana dices, ¿qué hacen? Me voy a robar. Que sea un cubata, ¿no? Los culillos esos que quedan por ahí. Vamos a ponerlo romántico. Repelando vasos. No, que si vas a robar, que sea un beso. Ah, un beso. Muy bien, muy bien, muy bien, Ernesto. Gracias. Es que yo salgo con José y José repela vasos de cubata. Si, por ejemplo, decides... Y luego te da besos. Y regalo besos. Y luego te da besos, sí. Los robas, regala. Regala, es generoso. Cabrón puede hacer lo que quiera. Si quieres ver la televisión, por ejemplo, con tu chica, primero, enciéndela. Ah, muy bien, buen consejo. Muy bien. Si una chica te dice que no te preocupes, preocúpate. Sí. Eso es verdad, sí. Si una chica se tira un pedo en la primera cita... Un pedete, un pedete. Bueno, si las chicas no se tiran pedetes. Sí, las chicas se tiran pedetes. Sí, claro. Y no huelen. Y hay algunas que dicen, ¿estás bien? Esta tía se ha roto. Bueno, es igual. Si se tira un pedete en la primera cita, no es de fiar, Xavi. No es de fiar, ¿no? Yo una vez vi a una en un grupito de amigas, y volvíamos de fiesta a un grupo de amigos, y el grupito estaba ahí, las miramos, y digo, el peso, y ahí... Eh, tío, nos impactó mucho. O sea, lo vimos muy desagradable. Sí, las tías se tiran pedetes, luego nos emborrachan, van mareadillas. Ahí va y mareadillas. No, no, no. Va, borracha como una cuba, si no puedes caminar. El puntillo. Exacto, el puntillo. El puntillo, el puntillo. Bueno, ¿qué va a ser, Ernesto? Bueno, también hay que decir que si un chico se ha tirado un pedo en la primera cita, es que te quiere como novia. Que hay confianza, ¿no? Claro, huye si quieres, si lo que querías era un buen polvo. Ajá. Si tu madre te despierta un domingo diciendo que te levantes, que son las 14 horas, nunca la creas, porque serán siempre las 11. Sí. Hombre, las 11 no, pero siempre restan algo, ¿eh? Sí. Nunca acudas al primer a comer de tu madre, porque es una trampa para que ponga en la mesa. Es verdad. Si tienes que ir a comprar, no vayas a un súper sin haber comido, porque compras de forma compulsiva. Revisa la fecha de vencimiento de los productos enlatados o envasados. Ya sabes que almeja que no se abre, no se ha de comer. ¿Qué quieres hacer tu hobby favorito? Por ejemplo, que vas a la biblioteca. Pues coges un libro, lo lees y apuntas el final del libro en la primera página. Luego lo devuelves. Hombre, por favor. Para tocar los huevos. Hombre, así facilitas un poco la lectura. Claro que sí, que sí. Abre billar, perdón. No gastes tu dinero en el gimnasio si es porque quieres ligar, porque tu cara es la que tienes y eso nunca va a cambiar. Esto es como un refrán, ¿no? Pero un momento, pero hay gente que con... sin ser muy guapo de cara, pues con las abdominales, un buen cuerpo y tal, pues bueno, triunfa más. ¿Vas desnudo en la discoteca acaso? Ya, pero hay cara que... No, pero bueno, pero hombre, Aina, las chicas, si veis un cuerpo bien fibraete y tal... Ahora dirá que no, ahora dirá que no. No, hay cuidado. Que va el interior. No, lo importante es ver que está cuidado. A ver, tú dices que Rafa Nadal tiene un puntillo. ¿Has dicho aquí? Sí, es que iba a decir una cosa, pero todavía no son las 10. Lo que te quería decir, a Néstor nos gusta ver como alguien que dice, se está cuidando. Va, va, Anthony. No, no te metas con... Venga, Ernesto, sigue. Va, Anthony. Sigue, Ernesto, sigue. Es mi amigo y muy despetable. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, nunca pidas un aumentador de tamaño de pene por Internet, porque te cobrarán 100 euros y te mandarán una lupa. Vaya, está bien todo. Es real esto, esto sucedió, ¿eh? Que han enviado lupas. No, no, un tío que compró por Internet un aumentador de pene y le enviaron una lupa y pensó en denunciar y no pudo, porque realmente lo que firmó en el contrato era... Que lo veía más grande, ¿no? No le había aumentado, lo veía más grande. Correcto. Claro, pero seguramente vendrá. Pero el pene estaba igual. Pero en el contrato que firmó estaba explicado de tal manera que la lupa valía, entraba. Claro, en el contrato vendría, verás como en minutos más, verás tu pene más adelante. Sí, vale, bueno. ¿Qué más, Ernesto? Hay mucho timo con eso, ¿eh? Mira, a un señor le vendieron una piscina de cojones y le dieron... Este ha sido improvisado, ¿eh? Muy bien, Ernesto, improvisado. Bravo, bien, bravo. Bueno. Si quieres que el mundo te adore, inventa algo para que la batería de cada smartphone dure un mes sin carga. ¿Qué? Que si quieres que el mundo te adore, inventes algo para que la batería de cada smartphone dure un mes sin carga. Bueno, yo con un par de días ya estaría contento. Y luego, si estás en la cárcel y se te cae el jabón en las duchas, olvídalo y cómprate otro. Tenemos ahí unos amigos, ¿eh? En la cárcel que nos escuchan siempre. Por eso un saludo para ellos, que yo también los aprecio. Están ahí en Granollers. Y ahora para los que están dentro y los que están fuera, una adivinanza. Uy, a ver, Ernesto. Te estás regalando, macho. Me estás robando mucho tiempo el programa. No podemos perder el tiempo. Venga. Vamos a ver. Venga. Adivina una adivinanza. Venga. Amarillo por dentro. Blanco por fuera. Huevo. ¿Qué es? No. Pera. No. Es más difícil de lo que piensan. Alan. Dale la vuelta. Amarillo por dentro. Blanco por fuera. Blanco por fuera. Sí. ¿Y qué habéis dicho? Que un huevo, ¿no? Lo ponemos en la... Una nevera. Una nevera. Una nevera. No, no. Las neveras son amarillas por dentro. La luz, la luz, la luz es amarilla. José, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? No, ya he dicho un huevo. Un huevo. Un huevo. A ver, en Twitter dicen... Definitivamente estás como cabras. Sí. Bueno, no es una respuesta. A ver, ¿qué dicen, Ernesto? Amarillo por fuera. Blanco por fuera. A ver si ponen algo. Resolvemos minutos más. Un chino recién nevado. No. No, no. ¿Tampoco? No, no. Venga, una pista. ¿Un Kinder huevo? No, tampoco. No, no, no. ¿Una pista? Sí, un Kinder. No, que no es un Kinder. Kinder es negro. A ver, pero por dentro es amarillo. ¿Qué Kinder? A ver, el Kinder dentro lleva el huevo. Sorpresa. ¡Una bombilla! ¡No! Un chino envuelto en una sábana. No. ¿Pero por qué te lo tomas tan a pecho? Oye, ¿qué problemas tienes con los chinos? Es verdad. Pues yo, amarillo por dentro o blanco por fuera. ¿Cuándo un chino es amarillo por dentro? ¿Por qué no? Bueno, vamos a... Cuando fuma... ¿Cuándo viste un chino por dentro vos para decir lo contrario? Vamos a seguir. Dejamos que Facebook y Twitter nos den sus respuestas. Ernesto, espero que no te estés tomando el pelo, ¿eh? Espero que no te estés tomando el pelo, que me enfadaré si no. He oído pelazo. Vuelvo a mi tierra. Cuando vas por la calle te confunden con Chehuaca. Chevaca, Chevaca. Tienes más surco en el pelo que cuando tu cuñado planta papa. ¿Te gustaría tener un pelazo como el señor de él en Fao? Te dicen, con lo rubia que eres, qué pena que te tiña la raíz. Cuando vas al cine tienes que convidar a tus liendres. Pues amigos o amigas, podemos solucionar tus problemas. Para ellas, peluquerías Paquita. Entras, echa una defensa y sales toda bonita. Y para ellos, peluquería New Yuan. Te dejamos hecho un Don Juan. Te vaya rima, ¿eh? Precio. Yuan con Juan. Sí, aquí los amigos. Aquí los amigos. Precios más asequibles que el chino Wei Nihao de la esquina. Por 7 euros te lavamos el tarro, te cortamos el pelo y te damos un tinte con plastidecor. Para que vayas a la última. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, que te la pongo ya. En demás, irás a la moda porque seguimos el estilo del peluquero que se casó con Karina. Ya sabes, profesional auténtico. Ya lo sabes, para ellas, peluquerías Paquita. Entras, echa una defensa y sales toda bonita. Para ellos, peluquería New Yuan, te dejamos hecho un Don Juan. Si quieres final feliz, lo tendrás. Eso sí, 100% higiénico porque lo hacemos con guante de láter. Este es un anuncio solicitado por dos amigos. Diego Vaquero Álvarez y también José Luis Rodríguez Coruña. A los que animamos a escribir más, si quieren. Si tú quieres que radiemos tu anuncio, escríbete en mi Facebook. Dono Benetriano, lo que tú quieras que radiemos. Y ya os pasará a cobrar los amigos de... El clan. De los Román. Bueno, gracias, Dono Varen. Muy buen trabajo. Venga, que seguimos con más temas en la última. Cada noche en los 40, la última y nos vamos entre las 9 y las 11. Por a menos en Canarias. Conéctate al único programa que habla como tú. Bueno, ya está aquí el concierto, ¿eh? ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Mira que lo estoy diciendo cada día, os lo voy recordando, pillaros ya la entrada, que luego vais a quedar sin. Que solo es un concierto en España que hacía 12 años que no venía y que van a volar las entradas. Están ya a la venta en el Corte Inglés y Ticketmaster. Estoy hablando del concierto de Enrique Iglesias. La gira está arrasando en Estados Unidos, está arrasando en Asia, está arrasando en el resto de Europa. Y Enrique Iglesias viene aquí el 4 de mayo a Madrid, al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid para presentar el Euphoria Tour. Recuerda, entradas ya a la venta, píllatelas rápidamente en el Corte Inglés y Ticketmaster. Y además, es un conciertazo obviamente el de Enrique Iglesias, pero es que el telonero también, cuidado, ¿eh? Uf, que no hablamos de un cualquiera, estamos hablando de cómo artista invitado a un 5 estrellas, Juan Magán. ¡Demasiado! Enrique Iglesias más Juan Magán, el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Recuerda, la entrada la puedes pillar ya en el Corte Inglés y Ticketmaster. Y date prisa porque es el único concierto en nuestro país que pasa con estas cosas. Que se acaba. Está buena tarde. Corre que se acaba y esta vez es en serio de más. La última y nos vamos. Solo en los 40. ¡Suscríbete al Corte Inglés y Ticketmaster! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Sí, porque teníamos un terreno en el coche y iba sonando todo el día. Todo el día con esta canción. Estaba este tema. Que sepáis los de Ibiza que este verano, como cada verano, desde hace unos cuantos años, voy a ir, pero este año me lo voy a tomar como algo personal. Voy a ir en serio. Más en serio que habitualmente. Se puede más todavía. ¿Pocholo o qué? Bueno, pues... ¿Pocholo nos veremos este verano o no? Este verano nos veremos tuyo, nos veremos, lo pasaremos bien y nos pegaremos un fiestón. Y lo que haga falta, ¿no? Me lo encontraba, Pocholo, en Ibiza, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde estaba? En Pachá me lo encontré. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Pues nada, estaba por ahí tomando copas. Una mano en la cara. Con unas tías espectaculares, además, ¿eh? Ya, ya. ¡Pocholo! ¡Estoy aquí! ¡Pocholo! No, pero no, 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 no. No, pero ella es una amiga solo. El otro día, por cierto, estaba viendo... También vi aquel, aquel... Bueno, no, no, por ver, vimos a aquel que era el marido de Norma Duval, ¿sabes? Ah, Marcos Tarcevic. Ese, ese, ahí en el keeper. Sí. Y, bueno, Anita Obregón, a Puyol, a Piqué... A Fernando Llorente. A Fernando Llorente. Qué bueno que está. Pero tremendo. Por cierto, el otro día estaba viendo, Pocholo, el programa este que hiciste, una reposición de estas. Estaba por Ibiza y el tío iba sin casco en la moto. Sí, ya. Y lo para la Guardia Civil. Y digo, ahora, ahora, ahora va a flipar. Bueno, son las 10. Y antes... Perdón, perdón. Sí, lo para. No, nada. Y cuando, en lugar de ponerle una multa, les dicen los civiles... ¡Eh, Pacholo! Una foto. ¡Ponte el casco, adeus! Lo normal, lo normal. Se hace querer el tío, se hace querer. ¿Cómo van las votaciones de la Brama Turbo? Sigue ganando el psicópata, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a escuchar ahora mismo. Pero antes, los titulares de Última Hora con... Pedro Fiqueras y Macías Prats. Adelante. Muy buenas noches a todos. Estos son nuestros titulares. Empezamos, pues. Un diabético anula su viaje de bodas. El médico le ha prohibido ir de luna de miel. Este no era. Ingresado el señor... Recordad que el concurso es... Buscad el chiste bueno, ¿eh? Hay uno bueno siempre. Ingresado el señor Euro en la UCI. Al parecer, se tragó un billete... Y su pronóstico sigue sin cambio. Según un estudio, la crisis afecta más a unos negocios que a otros. La palma se la llevan las cristalerías. Es el negocio con más riesgo de quiebra. Detienen a un hombre que gritaba abajo las drogas por tener sustancias prohibidas en su sótano. Abrazar a una empleada y besarla en el cuello no es acoso. Esta es la conclusión a la que ha llegado el tribunal que juzgaba a un empresario. La sentencia afirma que un beso en el cuello no es acoso, sino vampirismo. Llega a Bulgaria una plaga de tarántulas. La cosa tiene tela. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a Telefónica para no estar solo. Para este hombre, Telefónica es una gran compañía. Un boxeador resulta herido mientras se ataban los zapatos. Estaba contra las cuerdas. Un hombre llega el primer a una reunión y es violado por otro hombre. Esto demuestra que no es lo mismo llegar el primer a la meta que te la metan al llegar. Cinco años de cárcel a un obeso que mató a su mujer por aplastamiento. Los que conocían al gordo asesino afirman que era muy pesado. Un hombre arranca el brazo a otro todo porque la víctima no quería dar su brazo a torcer. La casa de una mujer explota mientras ella estaba en la peluquería. Se salvó por los pelos. Este me lo veía. Terrible accidente de un camión de relojes. Al parecer tenía las horas contadas. Yola Berrocal se anima a escribir un libro que se llama Mis tetas. Yola ha decidido, se ha decidido a escribirlo porque al parecer sobre bustos no hay nada escrito. Se agotan los kioscos los falcículos de una colección de drogas. Por lo visto esta colección enganchaba. Madre mía. Y acabamos como siempre con un simpático chiste. Bueno, nos la jugamos todo al chiste. Venga. Todo ahí, venga. Mete fichas porque vamos para allá. Venga. All in. Se abre el telón y se ve a un gato fumándose un porro. ¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo, cómo? Drogaemon. Es que ni el chiste. Esta semana ni el chiste, ¿eh? Esta semana ni el chiste. Es muy exigente. Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si con el chico pataturbo lo arreglamos. Es el que ha ganado pero por golear. O sea, una cosa bárbara. Charcutería, hermana. Hola. Charcutería. Sí. La charcutería es aquí, ¿no? Sí, charcutería, dígame. ¿Tienen patés? Sí, tenemos patés, paté a la pimienta, tenemos también afinas hierbas. Sí, lo hacemos nosotros todos. Es todo artesano, sí, señor. Qué bien, ¿no? Quería hacer algo. Bueno, no, quiero preguntar si hay algunas cosas. Pues, a ver, ¿puedo preguntar? Sí, pero es que tengo faena, ¿eh, señor? A ver. ¿Tienen embutidos? Pues, sí, señor, claro, ¿cómo no vamos a tener embutidos? ¿Loma adobado? ¿Loma adobado? ¿Loma adobado, sí, señor? ¿Loma ibérico? También. ¿Chorizo ibérico? Chorizo ibérico, por supuesto. Cantimpalo, chorizo de cantimpalo. Chorizo de cantimpalo. Bueno, todo tipo de chorizo, señor. Aquí es... ¿Cecina? Cecina, aquí no trabajamos. ¿Porcheta? ¿Porcheta? ¿Porcheta. ¿Porcheta? No lo entiendes, señor. Es igual. ¿Pechuga de pavo? No. ¿Finas lonchas de pavo? Le he dicho que no, señor, que aquí pavo no hay. Bacon, bacon. Bacon, sí. ¿Sobrasada? También. ¿Sarchichón? Extra. También. ¿Jamón york, morcillas, mortabela, lacón, jamón serrano, jamón ibérico, salchichas, franzo, rasbord? Bueno, salchichas no, pero de todo lo demás que ha dicho, además, ¿usted qué es lo que quiere? Usted venga aquí y aquí, si quiere, le damos a probar. ¿Y quesos qué tal, quesos? Quesos buenísimos, también son artesanos. ¿Ah, sí? Quesos fundidos, queso de cabra, rocafort, cabrales, cheddar, danés, emmental, gouda, corbonzola, promolones. Usted ya le he dicho que tenemos muchos quesos, que usted venga y lo vea, incluso se lo voy a probar. ¿Y de azabal? ¿Eh? ¡Y de azabal! ¿Pero usted qué le pasa, oiga? Oiga, que yo tengo mucha faena y aquí encima se me pone hasta gritar y le he dicho que venga. Tetilla gallega, Tetilla gallega. Tetilla, Tetilla es tu puta madre, hagaos el favor de dejarme en paz, de verdad, ¿eh? Yo no sé que sea de broma. ¡Tetilla, vayaba! Dios, hijo, Dios, de verdad, ¿eh? Que le dejo al culo a usted, ¿eh? ¡Tetilla! ¡Tetilla! ¡Qué bueno! El turco está bien. ¡Ay! Pues la hemos echado un rato. ¡Ay, parada! Parada, parada, solo faltaba la suya, ¿eh? Bueno. ¡Ay! Otra vez será. Otra vez será. ¿La ponemos para otro día o qué? A ver si cuela. Sí, bueno, otro día la ponemos también como candidata, si eso. Claro, claro. No hay problema. Cristóbal lo votó, ¿eh? A usted. ¿Cuál votó Cristóbal? Cristóbal y yo tenemos una relación muy... Claro. Muy cercana. Escucha cada noche la última y nos vamos. ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! Mucha gente dice que les alegramos. Escucha cada noche la última y nos vamos. ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! Cada noche dale chicha. Y dale chicha con la última y nos vamos. Entre las nueve y las once, ahora menos en Canarias, en los cuarenta principales. Y ahora... Adivinanzas, recordar. Pero, 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 ¿esto qué es el resto? Sí, hay un montón de respuestas ya. Sí, pero igual no la saben. Amarillo por dentro, blanco por fuera. ¿Qué es? Un huevo. ¡No! ¡Nosa! ¡Así vos se me mata! ¡Orena mía! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, delicia! ¡Delicia! ¡Así vos se me mata! A la vuelta de Michel Teló, Ernesto os da la solución. Bueno, vamos con la respuesta después de Michel Teló, a ver qué nos cuentan por Facebook. A ver, vamos a ver... ¿Cómo era la adivinanza? José. Vamos a recordar cómo era la adivinanza, porque hay uno que no se acuerda. Amarillo por dentro, blanco por fuera. A ver. Y la pregunta era, ¿qué es? ¿Qué es? Ana García decía un pollito karateka. ¡No! A ver, la que en él decía un yogur de limón. ¡No! Tampoco. Está bien, está buena esa. Y Ciar Santana, una margarita. ¡No! José García, un chino que se le cae un cubo de pintura blanca. ¡No! Yo creo que este ha acertado, ¿eh? Javier Rodríguez, el símbolo de la última y nos vamos. Pues no. Joder. José Bernal nos decía, un pollito en traje de primera comunión. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! Pensaba que era una taza de andallada con cerveza. Me parece fatal, ¿eh? ¿Por qué? Un pollito con traje de comunión, pero qué absurdo, ¿no? ¿Dónde has visto tú un pollito con traje de comunión? Bueno, sí, yo te contaba. Mi pichón. Tu pichón, pero además, el de comunión se va de blanco, se va de marinero. No, pero mi pichón una vez se puso con un amigo tío que tiene un pollito y iba a vestido de comunión. Venga, va, hombre. Tengo fotos. Venga, hombre. Venga, yo te digo que es Ernesto. Sube la foto, sube la foto. Fuera, fuera. Sube la foto de mi pichón. Fuera. Me parece fatal esta adivinanza. Ernesto, guárdatela, macho. Te la has sacado, te la has sacado de la manga. No, no, me la has sacado de la bagueta. No. Cada noche pasa de todo y sintoniza los 40. De lunes a viernes entre las 9 y las 11 horas menos en Canarias. La última y nos vamos con Xavi Rodríguez. ¡Venga, asustácea, asustácea! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo te gusta, hijo? Y con nata más. ¡Venga, venga! Bueno, Coco, como cada día he salido a la calle a preguntar qué, Coco. Mira, hoy era Tren Topic en Twitter. Pero mira, prefiero que lo diga Cristóbal el Tren Topic. Ya empezamos. Está en inglés, ¿no? People you want to meet. Eso. ¿Eh? ¿Qué? 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 People you want to meet. ¿Cómo se usa que en el cuerpo? You can make me your hand. I'm picking you. Y people want to meet. Y lo mira la profesora. Estaríamos un poco con un toste. Tenemos dos ya. ¿Será posible? Muchas gracias, señor Torrin. Venga, díganme algún famoso que les gustaría encontrarse a ustedes en la calle o donde sea. Ana Rosa Quintana. Nunca la he visto en persona. Qué pesado. Charlie Sheen. Pero para irme con el de fiesta, ¿eh? A ver, Charlie, lleva a una de estas. A una de estas que se cuenta. Que yo no sé de qué va, ¿eh? Pero por ver qué es. A ver si es un vídeo. Robert De Niro. Es un tío que me gustaría... Me saca cada noche, macho. Tío, pero ¿por qué...? Robert, tenía ganas de verte. Yo también. Festa al baño. Hombre, que lucía la piedra. Bueno, perdón. Miriam Sánchez también, con el permiso de pipi. Hombre, yo pues hasta elegir, me gustaría, por ejemplo, una Stone Catcher. Que está bueno y de fiesta tiene que ser la bomba. Venga, yo de mi mundo. Matías, que está... Un dos por uno sería. Está muy catcher, ¿no? Gracias, Matías. No lo veíamos venir. Que lo ha hecho varias veces. Este... Esta era la pregunta, ¿no? ¿Con qué famoso te gustaría encontrarte, te gustaría conocer? Sí. Con Messi. ¿Por qué? Hombre, porque lo encuentro muy atractivo también. ¿A Messi lo ves atractivo? Sí. ¿A Messi? ¿Tenés problemas de vista o algo? Guapo. No, no. A ver, para mí... Mejor futbolista del mundo, pero de guapo. Pero para mí es muy guapo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué le harías si te lo encontras, por ejemplo, ahora en la calle? Ay, no sé. Le haría hablar. Claro, a ver. Cuidado, cuidado. A ver, que para gustos colores. No sean tan así. ¿Te gusta? A ver. No. Yo lo veo atractivo. A ver, bueno. Pero entiendo que hay gente que le pueda gustar. Sí, que le puede gustar, pero a ver, Messi, por una cosa no destaca, es por guapo. Hombre, Messi es más guapo que Mike Anthony. Oye, yo te metas con Mike Anthony. O no sé qué decirte, eh. Por lo menos qué decirte, eh. Él sí tiene más tiros. Hombre, el cuerpo de Messi es mejor que el de Marc Anthony. Mike Anthony. Mike. No, Mike, perdón, perdón. Silencio. Siguiente respuesta. Con Pablo Alborán. ¿Por qué? Porque, no sé, está guapísimo. Pero, ¿por qué te gusta su música o te gusta él? Las dos cosas. Y si te lo encontras ahora, ¿qué le dirías? ¿Qué harías cuando te lo encuentras? Me invito a tomar un mojito. ¿Directamente? Claro, le digo, hola. Soy tu fan número uno. No sé, pero un mojito y lo que pasa es... ¿Qué problema tenía esta chica? Porque hablaba un poco extraño, ¿no? No, pero... Que iba bebida. En persona parecía normal. Ajá. Madre mía. Esta pasión por Alborán teniendo a José Manica. ¿Qué pasa? Es lo que iba a decir. O sea, ¿cómo triunfa Pablo Alborán? Es una canción con un poquito de sentimiento y las tías se vuelven locas. Pero, te digo una cosa. Hoy ha salido una noticia bastante triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que se ha hecho... ¿Ha muerto? No, se ha hecho público. Joder. Lo que sé, claro. Bueno, tu fichas tristes. Qué mala leche. Es triste para ella, triste para Aina. Bueno, tampoco para mí, pero creo que para muchísima gente. Y es que hoy se ha filtrado que Pablo Alborán tiene novia. Se llama Marte y se ve que llevan como más de un año saliendo. ¿Más de un año? Sí. Madre mía. O sea, que tenía a todo el mundo despistado. Un aplauso, ¿no? Para Pablo. No, hombre, no. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Me niego. Yo pensaba que lo solté yo. Pues debe estar muy buena, ¿eh? Porque Pablo Alborán, si va sobrado algo, es de oferta, ¿eh? No, pero es que se ve que es una compañera suya desde las dos. Jordi, mira qué papo. Habían sido novietes de... Cuidado, a ver, a ver, silencio, por favor, señora, lo enseña el papo. Te apese, por favor, te apese que es desagradable. A ver, un momento, no hablemos todos a la vez porque si no esto se convierte en una jaula de grillos y luego se quejan y tienen razón. Es verdad. ¡No grite! ¡Hombre! Continúa, por favor. Habían sido novietes de jóvenes y hace un año que han vuelto. Pero mira, hago una cosa, os cuelgo una foto en el Facebook. ¿De la novia? De la novia, que cada uno fútua. Vaya papo. A ver, a ver, a ver. Por, macho. Es que esta señora no hace más sentido. Jordi, por favor, Jordi, vamos a comportarnos. Venga, ¿quién te gustaría, qué famoso te gustaría conocer? Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque es mi ídolo como director de cine. ¿Sí? Me encanta el cine y eso y es muy bueno. Pero si, por ejemplo, cruzaría ahora por la calle, ¿lo reconocerías? ¿Crees? Sí. ¿Y qué le diría? No sé, le diría, ¿qué pasa, Steve? ¡Steve! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Steve? ¿Qué pasa, Steve? Steve, me ha hecho una caña. El otro día estaba con la resaca viendo Poltergeist. Caroline, ven a la luz. O sea, la recordaba como algo... Terrorífico, ¿no? No, no, como algo terrorífico. Súper putre. Y daba risa, ¿no? Poltergeist. No, parada. Poltergeist. No Poltergeist. Esto sí que da miedo. Bueno, por otra vez, ¿a quién te gustaría conocer? A Johnny Knoxville, que se me gustan buenas tortas delante mío. ¿Qué? ¿A Johnny Knoxville cuál? El de Jackass, ese que se pega a los tortones. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te gustaría encontrártelo? Porque es muy tonto. ¿Y qué harías con él cuando te lo encontras? Pues, invitarle a una cervecita o algo así. ¿Qué serías capaz de hacer? Pegarme los huevos. ¡Pam! ¡Hala, venga! Este es un mensaje para Diego Ariel. Hemos preguntado a quién te gustaría conocer. No con quién, ¿te gustaría hacer un trío? Dice, un trío con Demi Moore y Angelina Jolie. Hemos dicho a quién te gustaría conocer. Enfermo. ¿Quién es un enfermo? La gente va a salir. Volviendo al tema de Robert De Niro, y aparte, tengo... Sí, sí, tío. ¿Qué pasó? Espera, que este tío dice luego, un trío con Bob Marley y Jimmy Hendrix. Enfermísimo. ¿Quién es un enfermísimo? Se alimentan. Con el tema de Robert De Niro, además, tuve la pena de que estuvo en la puerta de la radio. Sí, estuve en la puerta. Y me enteré tarde. Me enteré tarde. Estaba en un rodaje en la puerta de la radio. Había ido al baño. Estaba con Xenu y Weber, tío. ¿Y Bardem también estuvo aquí en el café de aquí abajo? Sí, me tomé una cerveza. Y nada. Y pasó desaparecido. Yo lo vi, Cristóbal. ¿Lo viste, no? ¿Y te dio un euro o no? Me dio un dólar. ¿Un dólar? Y le dije, no, no vale. No, porque es menos que un euro. Aquí no vale, aquí no vale un euro. Estaba pidiendo me tabaco, ¿sabes? Digo, tabaco, tabaco. Y lleva un cartón en la bolsa al tío, ¿eh? Tabaco, tabaco, me... ¿Sabes? Andrés Belencoso. ¿Por qué? Es evidente porque es muy guapo y, bueno, y parece muy majo, ¿no? Aunque eso te daría igual, que sea majo. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué? Sí, por ejemplo, el zapatáqui. Olana Simón, que es de al lado de mi casa, que vive en Mollete, es vecina mía, y nunca la veo por el pueblo, no sé dónde se mete la paga. ¿Por qué no está en Chica? ¿Por qué te gustaría encontrátela? Porque me gustaría darle un abrazo y tal. Sí. ¿Por qué te gustaría darle un abrazo y tal? ¿Qué le harías? Bueno, ¿qué le harías? Eso me lo reservo para mí. ¿Cómo te harías tu reacción? Pues lo típico, qué simpática que eres. Sí, sí, simpática. Me gusta tu belleza interior, no sé. ¿Pero probarías de seducirle algo o no? A ver, yo seduzco a todas, eso es mi... Con tu palabra. Soy un galán, yo con mi chulería las famosas, las no famosas caen. ¿Qué es lo primero que le diría a Ana Simón ahora para que caiga? Pues si no tengo pelos en la boca es porque tú no quieres. ¡Hala! Qué bonito el galán y el coco diciendo, ¿qué le harías a Ana Simón? ¿Qué le harías? No, pero me ha gustado con lo del abrazo y vosotros pensando, sí, ¿será que le quieres dar un abrazo? Pues precisamente yo creo que todo el mundo la quiere abrazar porque ahí seguro que notas. Para apretar, ¿eh? Pero si no llegas, no llegas. Notas airbags seguro. A ver, os he de confesar que José Manicas tuvo un encuentro con Ana Simón en un teatro. Estuvieron hablando, hablaron... ¿Nos besamos? Bueno, se besaron, hablaron unas cuantas palabras, yo estaba ahí al lado de testigo. Beso húmedo. Y nada, cuando fuimos para Platea para sentarnos para ver la obra, digo, José, ¿qué tal? Y dice, mira, me metí los pantalones y tenía un manchurrón. ¿Sí? Estaba mojado. Como maestro guarro. Se fue, se fue. ¿Qué? Me guardó un sitio, por favor. Se fue. Solo con verla. Me guardó un sitio a su lado, lo que pasa que, claro, los fans se amontonaron y me tuve que poner lejos. Es verdad. Esto no es mentira. Las entradas que tenía José eran las de al lado de Ana Simón y se tuvo que sentar en otro sitio porque los fans le habían robado. Esos son los gallumbos que tenés colgados en tu casa. Firmados. Bueno, hoy es el 40 aniversario de una de las grandes películas de la historia del cine. Nos referimos a una obra maestra. Nos referimos a El Padrino de Francis Ford, Coppola. Ya sabéis, la mafia en estado puro, ¿eh? Bueno, precisamente sobre la mafia hemos encontrado una noticia curiosa hoy en la prensa y es que resulta que un ex miembro de la mafia de Nueva York se dedica a dar clases de economía a través de un libro llamado Aprenda de la Mafia. Está bastante cachondo. Sí, Aprenda de la Mafia, un libro sobre política de liderazgo y gestión. Fíjate que hombre, con una pistola bastante fácil liderar. Tira para aquí, tira para ahí. En fin, los servicios de inteligencia de la última y nos vamos han registrado una llamada en la mansión de José Luis Moreno en la que se estaba hablando de todo esto. La escuchamos en nada. José Luis Moreno al aparato, dígame, ¿quién os va a perturbar mi descanso? Don, soy yo, jefe, soy yo. Robert, te tengo dicho que a esta hora no quiero que me molestes. Estoy con Macario viendo mis capítulos de Dora la Exploradora y solo veo Dora la Exploradora cuando estoy cabreado. Perdón, jefe, perdón, no quería molestarle. Ya cuelgo, sí, ya cuelgo, no se enfade conmigo, no, no. Ahora ya me has molestado, Robert. Tendrás que hacerme la pelota para compensarme. Dime cosa, Robert, hazme la pelota. Jefe, es usted el mejor. Es usted el más divertido. Eso. Un referente del humor. Sí. Si es usted el más grande, sí, es el más grande. Sigue, sigue, Robert, dame más, dame más. Cada día le veo, lo veo, lo veo más joven. Más. Y más alto, mucho más alto. Así me gusta, Robert, sí, señor. ¿De verdad que me ves alto? Sí, claro que sí, jefe, le veo súper alto. ¿Podría usted jugar al básquet en la ACB? ¿Qué digo en la ACB? O en la jodida NBA, sí, en la NBA. La verdad es que me encantaría compartir vestuario con muchos jugadores de la NBA. ¿Es usted bueno? Sobre todo con Triki Rubio y con el Brian. Bueno, basta ya de hacerme la pelota. Dime qué quieres, Robert. Pues nada, jefe, solo quería ponerle al día de varias cuestiones. Cuéntamele, ¿has cobrado la deuda de la productora? Sí, pero estoy en ello, ahora mismo, ahora mismo. ¿Quieres callarte? Un momento, estoy hablando por teléfono con el don, ¿no lo entiendes? ¿Quieres cabrearme, eh? ¿Quieres cabrearme? ¿Me quieres joder, eh? ¿Sabes qué puedo hacer yo con ese paraguas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes lo que es el terror? ¿Eh? El terror es que te metan un paraguas por el culo. ¿Sabes lo que es el pánico? Que le den al botón de abrir. ¿Y sabes lo que es el horror? Por favor, que luego lo quieran sacar. ¡Cállate! Perdón, el jefe, ya está solucionado. Bien, Robert, dime, ¿qué querías? Bueno, pues parece que por fin han soltado a Luis Ferrante, de la familia de Nueva York. Vaya, por fin han soltado a Luis. Sí, han soltado a Luis, Luis. Pero ha cambiado, ya no es el que era. ¿Ah, no? ¿Qué le ha pasado? Pues nada, jefe, que tantos años a la sombra, tantos años en la tealreja. Verá, le han hecho cambiar. Ahora el tipo escribe libros sobre técnicas de gestión empresarial basadas en, ¿cómo se lo diría? En la mafia. ¿Cómo? No puede ser, se ha vuelto loco. Sí, mañana le compraré el libro, jefe. Se llama Aprenda de la mafia. Sí, la verdad es que tiene que ser muy interesante. Se pueden aprender muchas cosas, como extorsionar, cobrar deudas, no dejar pistas, los mejores sitios para enterrar un problema, cómo hacer que no se escaga en casquilla la pistola, en fin, todo ese tipo de cosas, a ver... Mañana compra ese libro. Seguro que aprenderemos algo interesante de la familia de Nueva York. Y pásame el teléfono de Luis para ver si lo podemos contratar para que nos dé una de estas masterclass. ¿Una qué? Robert, una clase particular, hombre. Ah, es que ya sabe que yo en idiomas no estoy muy puesto, ¿sabes? Bueno, Robert, ¿algo más? Sí, jefe, hoy se cumplen 40 años del estreno de El Padrino. ¿Del Padrino? Sí, jefe, de la película El Padrino, ya sabe, Vito Corleone, la familia, la familia. Ah, sí, jefe, escuche la música, escuche, 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 escuche. Joder, ¿justo se ha acabado? Ah, no. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Le gusta, jefe? Que gran saga, Robert, ¿cómo me gusta? Sí, con nada más, sí, qué gran película, jefe. El Padrino y Sonrisos y Lágrimas son mis preferidas. Sí, sí, mis preferidas. Ahora hace tiempo que no la veo, Robert, tengo ganas de verlas. Tráeme la trilogía que le robaste a Xavi para ver la saga del Padrino, que la veré con Macario esta noche. Sí, jefe, creo que tengo la trilogía de Xavi Rodríguez en algún rincón de la mansión. ¿Sabe lo que realmente me jode de la película del Padrino, jefe? ¿Qué, Robert? Pues verá que Vito Corleone es un tío poderoso y todo eso, ¿eh? Y muere atragantado por una jodida naranja. Sí, por una jodida naranja. Oiga, Naranjito se cargó al Padrino. Qué pena, ¿no? ¡Robert! ¿Qué, jefe? ¡Robert! Sí, ¿qué pasa, jefe, qué pasa? Que ya no me acordaba cómo moría Vito Corleone. Me acabas de joder, Robert, me acabas de joder mucho, mucho. Lo siento, jefe, no era mi intención, no se fade conmigo, ¿no? Por favor. Robert, pupa. No, jefe, pupa no, pupa no. Robert, no, pupa. No, jefe, pupa no, por favor, pupa no. Haré lo que sea, jefe, ¿no? Estoy muy enfadado. Necesita desfogarme. Llama a alguno de mis chicos del catálogo de ropa interior o si no. Pupa. Sí, sí, ahora mismo. ¿Cómo quiere que venga vestido esta vez de arlequín, de soldadito, de colegial o mejor de bombero? No, me gustaría que viniera vestido de marinerito. ¡Oh, cómo me gusta! Sí, bueno, cuente con ello. Bueno, jefe, no le molesto más, ¿eh? Bien, Robert. Ah, sí, perdón, jefe, una cosa más. ¿Qué hago con este tío de la productora? Continúa sin pagar. ¡Cállate, tío! Dice que no tiene dinero, que estamos en crisis. Y todo ese rollo de siempre. Pupa. ¿Pupa? Sí, Pupa. Pero que no lo liquides. ¿Utiliza entonces el paraguas por el culo? ¿El cerebro paraguas? No, que a lo mejor le gusta. Utiliza el sacacorchos o haz lo que quieras. Oh, sí, sí, el paraguas. El paraguas. Hasta luego, Robert. A sus pies, jefe. Ahora mismo llamo al marinerito. Le admiro, jefe. Es usted el más grande. Es usted el más grande. Bueno, 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 bueno. Por fin son los tuyos. ¿Sabes? Esto es lo mejor de mi trabajo. Y te aseguro que lo vas a pagar. ¿Te gustan los paraguas, verdad? ¿Sabes lo que les pasa a los morosos? ¿Pagan o Pupa? ¿Te gustan los sacacorchos? ¿Has visto Reserva Docs? No me seas, nena. Ah, lo has visto, sí. Déjale lloriquear como una niña. Déjame ver esas rodillitas. Ahora te va a doler. Mira, también tengo los alicantes. Déjame un dedito. El pequeñito se va un momento. Eso está mejor. Pagarás, pagarás. El sábado pagas, ¿no? ¿No ves cómo no era tan difícil? Eh, soltarlo. Dice que va a pagar. Pero si no pagas el sábado, vendré con el paraguas, el sacacorchos y los alicantes. Capiche. 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Hola. Me llamas a la inocente de mi hermana que trabaja y es la jefa de su propio comercio de cortinas. Cortinas. Y decoración. Ella no conoce al psicópata, sería una buena víctima. Su nombre es Gema y el teléfono del comercio es el 95. El comercio se llama El almacén de tus cortinas. El almacén de tus cortinas, amigo. Cortinas, amarras de forja, guilladera, visillos. Cocinas estampadas, lisas de colores, matas, edredones, sábanas, tapetes, palas, escamillas, biberones. Qué bueno, nano. Pues venga, vamos a llamar. ¿Psicópata ha ido bien esto o qué? Sí, no ha ido mal. ¿Por qué me miras a mí, Chavi? Horario, por favor, horario. Sí. Hola. Hola. ¿Es la cortinería? Sí. Buenas tardes. Verás que necesito muchos elementos para decorar mi casa, ¿sabes? Y quería saber si tenían telajes, cortinas, etcétera. ¿Le puedo hacer unas cuantas preguntas, por favor? Sí, claro. ¿Barras de forja tiene? Sí. ¿Stores? También. ¿Ya he hecho? Pero stores los confeccionamos a medida. Perfecto, perfecto. Eso es, eso es. ¿Barras de madera también disponen? Sí, también. Vale. ¿Visillos? También. ¿Cortinas lisas? Sí, sí. ¿Cortinas de colores? Amarillo, naranja, rosa, verde, azul, marrón, negro. Sí, vamos, hay de casi todo. ¿Y estampados? ¿Hay modernos? Sí, también hay algo. ¿Fundas de cojines, a juego con la cortina y todo eso se puede confeccionar? No, eso lo confeccionamos todo. ¿Se puede confeccionar? Sí. Perfecto. ¿Edredones? Edredones también los confeccionamos a juego con las cortinas. Jolín. Del tipo ya con volante inglés, con funda nórdica, tipo booty, ya como el cliente lo quiera. ¿Horario? El almacén está allí desde las cuatro hasta las ocho y media. Eso por las tardes. Y por la mañana desde las nueve hasta las dos. ¿Y tú quién eres? Yo soy Gema. Sí. Gema, ¿no? Muy bien. ¿Visillos de colores, plisados, lisos? Es que mira, es que según, porque tipo de visillos tenemos más aquí en la tienda. Luego, por ejemplo, estampados, pues tienen más allí en el almacén, pero vamos, puedes bajar los dos sitios y ya está, lo que más te interese, pues lo vemos y sin problema. ¿Sabanas? Sí, sabanas también. ¿Tapetes? También, pero vamos, tapetes los que hay son más sencillitos, que no son, pero vamos, que todo se puede confeccionar a juego con la decoración que ustedes quieran poner. Qué bien, ¿no? Sí. Bueno, pues así de todo prácticamente, escucha, muy bien. De todo, de todo. ¿Faldas? Estas para la mesa camilla. Sí, también de todos los colores, lisa, estampada. ¿Mantelería, servilletas? No, mantelería, vamos, nosotros le hemos hecho muchos restaurantes, le hemos hecho, pero también de lo que es de pieza, de la tela, el tejido que a ellos le hayan gustado, lo hemos confeccionado. Pues muy bien, oye, Gemma, muy bien. Bueno, ¿biberones? No. ¿Biberones? ¿No? No, biberones no. Ya está. ¿No hay biberones? No hay biberones. ¡Oh, por Dios, no hay biberones! ¡Biberones! ¡Biberones! Voy a volver loco. ¿Sabes quién soy? No. No. No lo escuchas. ¿Tú conoces a Emilio Corsán? Sí. ¿Quién es? Mi padre. ¿Es tu padre? Sí. Pues se me dice que es tu hermano. Bueno, también es mi hermano, pero vamos a ver mi hermano, porque todo Corsán es el nombre de la tienda. Vale, pues yo te voy a decir una cosa. Te estamos llamando en un programa de radio que se llama La Última y nos vamos. Sí. Poniéndote un poco a prueba. Sí. A ver si tenías de todo. Pero biberones no tenías, ¿eh? No. Yo soy el psicópata. Bueno, biberones tengo lo de mi hija. Lo de tu hija. Bueno, pues eso. Disfrútalos, eso sí. ¿Quieres pegar un gritito o un tirón de orejas a tu hermano? Que lo voy a matar. Venga, va. Venga. Venga, libérate. Hasta luego. Hasta luego. Un aplauso para Inés Ardaveca. ¿Qué pasó en Twitter? Pues mira, hoy tengo que empezar, chicos, con un tuit de Chabela Vargas y empiezo por ella, por un tema de educación. Dicen que los mayores primero, aunque realmente en su caso es bastante más jóvenes que muchos jóvenes que yo misma, y es que la tía a sus 92 años, la cantante tiene 92 tacos, aunque no lo parezca, tiene Twitter para empezar, que eso ya, es decir, lo que no sé decirte es sí. Aunque no lo parezca, me parece una frase fuera del sitio porque lo parece. A ver, se ve de la jovialidad. A ver, a ver, una mujer que ha llegado perfectamente a la edad que aparenta. Bueno, ¿qué dice la bola de Chabela? ¿Qué se cuenta Chabela Vargas? Pues mira, nos ha escrito un tuit, pues, muy particular. ¿A nosotros? Antes de nada, a todos los seguidores de ella. Con dale chicha adelante. Y como yo la sigo, a mí también me la ha escrito. Es una grandísima artista, ¿eh? Claro. Bueno, pues, antes de explicaros lo que dice, no os lo toméis al pie de la letra, por favor. Dice, me debo haber tomado 45.000 litros de tequila y creo que aún puedo donar mi hígado. Claro. Mira, como menudo. ¡Un aplauso para Chabela! ¡Bravo! Un tuit muy... Esto va como va, ¿eh? A ver, no abuséis, ¿eh? Sobre todo. Lo he dicho antes de nada. No os lo toméis al pie de la letra, que esto no funciona así, ¿eh? Voy a decir una cosa. Esta mujer está hecha una chabela. Por cierto, que hoy tenemos dos cumpleaños en Twitter. De un lado, Eva Longoria, su cumpleaños. Que no os leo sus felicitaciones, porque todas las celebrities de Hollywood la han felicitado. Pero sobre todo mujeres. A mí me da que Eva Longoria es muy feminista. Porque he estado mirando en su mundo. ¿Muy feminista o qué quieres decir? Claro. No, no, no me maldices. ¿Dónde quieres llegar a parar? A ver, envidiosa. Yo creo que es muy feminista, porque siempre organiza fiestas solo de mujeres. Sí, lo veía, bueno, salía en la tele, de hecho, un programa sobre eso. ¿Sí? Las fiestas que montaba la tía en casa con mujeres. Y mujeres. Un ambiente perverso, ¿eh? Y todas las felicitaciones. Y te joder, qué rabia, gente. Cuánto odio ahí, ¿no? Y te digo una cosa, y toda la gente. Todo muy falso, muy... Sí, toda minorita. Bueno, yo este programa no lo he visto. Pero lo que te quiero decir es que me he estado leyendo su muro, y todas las felicitaciones eran de Melanie Griffith, bueno, todo gente famosas, pero todo mujeres, ni un hombre. No sé, raro, raro. También tenemos que felicitar a Malú, la cantante, porque además hoy celebra una fecha muy especial. Dice, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones, si hoy ya subo a la tercera planta. Es decir, que cumple 30 añitos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué quiere decir? ¡Cuidado! Cuidado, a vos te queda poco ya. Bueno, dos años, tú respira, no pasa nada. ¡Ojo! Uno y medio, va. Venga, qué más, qué más, qué más, que vamos más de tiempo. Bueno, hasta ahora siempre nos hemos referido a Malena Costa, la modelo como la ex del jugador del Barça de Carlas Puyol. Pues os digo que pronto nos tendremos que referir a Malena Costa como la hermana de Lucía. ¿Quién es Lucía? ¿Su hermana? ¡Claro! 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 Obviamente porque lo has dicho, pero digo, ¿quién es su hermana como para que tengamos que referirnos a Malena como la hermana de Lucía? Pues te cuento. Me voy a apuntar la hora para sacar el corte de esto. Yo también. Yo también, porque vaya. ¡Oh, qué vergüenza! Pero, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por su parte o por la mía, Pepe? No, no, por las dos. Es igual de tontos los dos. A ver, ¿me habéis entendido lo que quiero decir o no? Un día la va a besos. Dice, la conocerás por su hermana, por la hermana de Lucía. Y digo, ¿pero quién es Lucía? Bueno, no. ¿A qué se dedica, no? La hermana, claro. Y me dice, su hermana. Y eso ya lo sé porque lo acabo de escuchar, pero ¿a qué se dedica? Bueno, la cuestión, y es que acaba de debutar como cantante, y ni más ni menos que lo ha hecho, ahora lo pronunciaré fatal, que de la mano de Jaycee. Jaycee Jay. Jaycee Jay, Jaycee Jay. Jaycee Jay o Jaycee Jay. Jaycee Jay. A ver si te traerá aquí a Tania Quilar. Es verdad. Pues no está nada mal, ¿no? Que debute con ella. Bueno, ¿y qué más corre? Que nos queda un minuto. Pues nada, deciros que no sé si por aquí tenemos fans de Isabel Pantoja. Hombre, yo mismo. ¿Sí? Bueno, pues por si... Soy un gran seguidor de sus conciertos. Hay interesados... Hay interesados... Pues sí. Un seguidor por la patilla, ¿no? Pues si hay interesados, deciros que a través de Twitter, una famosa marca de jamones, regala entradas, pero atención, para el concierto, evidentemente, como ha dicho Cristóbal, quedará en Barcelona, pero para tener las entradas tienes que comprar una paletilla de jamón. Os explico. Muy bien. Tú compras una paletilla de jamón que te vale unos 75 euros y te dan dos entradas. O sea, yo creo que el pack está bien, ¿no? Ajá. Como marketing está bien. O sea, a ver, a ver, a ver. Qué mal está la Pantoja. Yo me compro la paletilla de jamón. Sí. Te regalamos dos entradas de concierto. Dos. Dos entradas. Dos. ¿Cuánto vale la paletilla de jamón? 75 euros la más barata y de dos entradas. Y la entrada está a 20 euros. No, 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 no. A ver, ni que esté la entrada a 20 euros. Mira, y tienes un jamón. Y que está a 20 euros, tú compras dos entradas o en 40 por 35 tienes una paletilla. El jamón te sale gratis. Porque una entrada de la Pantoja... O las entradas te salen gratis. Sí. Una de dos. Yo compro el jamón y las entradas que... Pero la Pantoja está en un nivel de marketing 3.0, ¿no? Porque esto ya es lo último. No, pero te digo una cosa. Es que no es la Pantoja. O sea, es el tío, el propietario de esta jamonería que ha dicho yo quiero que la Pantoja... ¿Pero esta jamonería de dónde es? De Barcelona. ¿De Barcelona? Bueno, el tío es de Barcelona. Dice yo quiero que Isabel Pantoja venga a cantar a Barcelona y yo le patrocino el concierto. No, es si el jamón tendrá pelos, eh. Cuidado, eh. La Pantoja sí, el jamón no creo. Nuestras paletillas son buenas, buenas, eh. ¿Pero son suyas, Donovan? Sí, sí, por supuesto. El negocio lo he montado yo. ¿Ya se nota? ¿Seguro? Se nota. Sí, sí, sí. Pues no me extrañaría. No me extrañaría. Bueno, en fin. ¿No será el jamón que comía Tony Aguilar con los estopa, ¿no? En el camerino. Pues probablemente será. Pues seguramente sí. ¿Qué pasa que es el jamón de los famosos o qué? Parece. Debe estar buenísimo, supongo. Chapo el jamón. Bueno, ya os traen algún jamón, hombre. No os preocupéis. Venga, tráiganos un jamón, no lo bajan. Suéltese unos jamones. Suéltese unas guitarras, hombre. Sí, venga, ya hacemos algo. Venga, hombre, esos jamones de su amigo. ¿Eh? Venga, que nos queda dos minutos, coño. Tráigase unos jamones de su amigo Enrique, venga. Claro. Bueno, venga, ¿a queda algo más, Aina, o no? No, ya está, te dejo que ponga la publi. Bueno, vamos a por la publi y volvemos enseguida aquí en la última. Nos vamos que tenemos más, tenemos más matute, ¿eh? ¡Ay, matute! Sí, Ernesto, tenemos un problema. No nos cabe todo lo que nos queda. Hay que elegir. A mí tampoco me cabe todo. Bueno, pues yo ya quiero tiempo. O sea, tú mismo. En formato mimosina ahora, ¿eh? Suave, suave. ¿Sí? A ver. Una lombriz Me hará a ti sonreír Mr. Popopollas Gordapopollas Colterapollas ¿Qué gusta y reír Popopopopopopopopo RAX La última y nos vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Humor inteligente, ironía, fina ironía. Patético. Bueno, vamos con las nominaciones. Llega aquí Pepe Mejide para valorar el programa de hoy. Hola, Pepe, buenas. Hola a todos. What? Don Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Menos mal, parezco inmisible. Gracias. Buenas noches. Vaya programita. Vaya programita. Vaya programita. Vaya programita. Al menos hoy no os habéis reído de los oyentes que hace tiempo que no tienen sexo. Lo celebro. Mire, Pepe, quedan 15 personas para llegar a 27.000. ¡Ja, ja! No van a llegar. Sí, seguro, seguro que no llegan. No te preocupes. Facebook.com barra la última cuarenta. Sí, claro, claro. Ayuda, ayuda. Se llega. Ahora la gente se va a ir a un bosa a la calle. Por favor, por favor. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Darnos una excusa para salir hoy. Venga, dale, dale. Basta. Bien, hoy David García Sánchez, uno de mis fans, me sugería que nominara a alguien que hace Whats cada vez que digo malas noches. Al principio no lo entendía, debo reconocerlo. No entendía nada porque yo en directo no me doy cuenta de estas cosas. Pero según este fan, al parecer, alguien hace algo como Whats cada vez que empiezo las nominaciones. Whats. Bueno, yo es algo que no me creía, Ramón. No, yo tampoco no daba crédito y... Pero como respeto las críticas de mis fans, he decidido investigar sobre ello. Así que esta tarde me he escuchado un audio de las nominaciones que hice este lunes y me he encontrado con esto. ¿Qué será? Presentar su respeto a los amigos del clan de los romanos. Basta, basta, ya. De los romanos. Basta ya, sí, sí, siempre lo mismo. Por favor, venga. Bien, malas noches. Adiós, Donovan. Adiós, Quillo. He dicho malas noches. Malas noches. Whats. Lo habéis oído. Esto fue el lunes y me he dado cuenta de que David García, efectivamente, tiene razón, tenía razón. Hay algún imbécil que cuando yo saludo hace Whats. Pero la cosa no acaba ahí. He buscado otro audio, este del jueves de la semana pasada. Sí, más que nada por comprobar si eso es así. Sí, por corroborar, digo, a ver si igual es fruto de un día. Y cuando lo he escuchado me he encontrado con esto. Yo estuve más de una semana. Completo. Bueno, pero no nos vamos a pelear por una letra ni por un personaje. Gracias. Gracias, Don Ramón. Acabo de llegar. No, no, solo... Bueno, a ver si igual. Y vengo revolucionado. ¿Por qué? Buenas noches. He salido aquí revolucionado y vuelvo a revolucionado, vamos. Es vergonzoso. La cosa se repite, no es ningún montaje. Es así, el Whats vuelve a aparecer entre un diálogo, en este caso tímidamente, pero ahí está. Así que he seguido buscando. He buscado el día anterior a ese jueves, es decir, el miércoles, y el resultado es el siguiente. Bueno. Adelante, Mejida. Por favor. Vamos con la nota del programa. Hola a todos. Ahí juega, entró menos cuarto. ¿What? Ya lo ven. El gracioso de turno me vuelve a meter un what después del saludo inicial, y este además con el agravante de que sabe y me llama Mejida. O sea, combo, vamos. La cuestión es que sigo buscando nominaciones, Ramón. Sigo en mi investigación. Sigo escarbando para atrás y no falla. Bueno, vamos a ver qué nota nos pone hoy Pepe Mejida, jurado del programa, su pelota, don Ramón. Hola, chicos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Es increíble cómo no me he dado cuenta en todos estos meses. Yo tampoco me he dado cuenta, no... Pero es ahí, es matemático. De hecho, hoy me estaba fijando y también lo ha hecho. Quiero que escuchéis otra entrada, esta de hace unos días. Ya sabéis que es el momento de poner nota al programa, valoraciones. Mejida, el jurado, don Ramón. Hola. Que no es jurado, es pelota de Mejida. Bueno. Bueno. Tengo un cargo al menos. Malas noches. ¿What? A mí no me hace gracia. No, es totalmente... Vergonzoso. ¿What? Me remonto al 22 de febrero y la cosa suma y sigue. Y con su pelota, con don Ramón. Qué vergüenza, ¿eh, don Ramón? Qué vergüenza, por favor. Qué vergüenza. A ver. No son gafas de sol. Son gafas de ver. Bueno, sí. Hola a todos. ¿What? 22 de febrero de 2012. Además, cómo ha sonado la SNS Watch. Es casi ofensivo. Bueno, y como podéis ver, así sucesivamente, hasta el punto, inclusive, de que este sinvergüenza... Que no da la cara. ...ya me lo colaba hasta antes de hablar. Bueno, llega el momento de que nos pongan nota al programa. Llegan las nominaciones. Pepe Mejide, buenas noches. ¿What? Hola a todos. Bien, naturalmente, este payaso es Cristóbal Chassé. ¿What? ¿What? Y, por supuesto, hoy no se va a ir de rositas. No, no. Así que ya te puedes levantar. Bien. De pronto. Cristóbal, yo entiendo que decir se llama Leónidas en dos horas de programa te puede saber a poco. Este señor, hace dos semanas, tenía como único trabajo en el programa decir la frase ¡Se llama Leónidas! En 120 minutos de antena. Ahora más los guiones, elegí de los guiones. El Watch es un desahogo. Y hoy su trabajo ha consistido en hacer de persona amordazada. Por lo tanto, entiendo que te sientas poco realizado, pero con este jugado no lo pagues. Claro, un Watch a destiempo, ¿no? Porque te podemos humillar en cualquier momento. Así que relájate, siguen jugando a las tragaperras online, pero a nosotros no nos toques. En el bar, en directo. No, pero aquí también, mira, ¿qué tiene aquí? El móvil, conectado, para que no se le acabe la batería. Porque a diferencia de ti, estamos trabajando. Sí, señor. Por supuesto, estás nominado. Pero la pregunta es, ¿qué significa Watch? Sí, no, yo tampoco lo sé, pero me da igual. O sea, también me vais a un tío a decirme de pollas. WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ah, claro, ¿cómo? En inglés. ¿Qué hablas en inglés? Es que yo también no lo sirio más perfectamente. WhatsApp. Ah, vale, es una gran criatura de WhatsApp. Claro, Watch. El chico del jardín. ¿Qué pasa, no? Ah, muy bien, exacto. Bueno, y ahora vamos con la nota del programa, señores. Nervios. Va, aún no, aún no. Por un diálogo de nivel entre Xavi y Aina. Por reutilizar contenido que ya habíamos oído. Acelerado, que es diferente, ¿eh? Sí, sí, es lo mismo. Vagos. Vagos. Sinvergüenzas. Arayas. Lo dejo Mar Montoro como viene hoy, ¿no? No, cruces. Y por reíros de los vendedores de cortinas, el jurado de la última y nos vamos, ha decidido... Nervios, emoción, buqué. Niki, ¿qué tal? ¿Dónde están los papeles de la paella? Que la nota del programa de hoy sea... Nervios, emoción, buqué otra vez. Qué emoción y qué buqué hoy, ¿eh? Joder. No, Mar Montoro como viene hoy, ¿no? Qué buqué. Con los ceñitas, ¿no? ¡Uh! Un, dos. Bueno. Como tenemos Radio Adventure. Bueno, iRadio Adventure empieza en un minuto y medio. Dejadme que salude a Mar Montoro y sus chicas. Un aplauso para ellas. ¡Hola! Por cierto, chicas, no quiero robaros tiempo, pero solo quiero hacer una relevación de los consejos que dabais ayer para hombres en tema sexo, los consejos que dio Natalia Vera. Sí, ¿qué te pasa, Chavis, con ellos? Quiero poner alguna objeción. ¿Por qué? A ver, ¿en cuál? Porque eso, o sea, las chicas de la Mar de Noches ayer recomendaban en los consejos, uno de ellos era chupar rodillas. ¡Claro! La parte de atrás. Y me vi ahí de repente a un tío amorrando la rodilla. Realmente, realmente están muy mal. Están muy mal. La parte de atrás de las rodillas, chicos. No, chupar rodillas. Hablaste de chupar rodillas. Pero que es muy sexy chupar las rodillas, los tobillos. La parte de aquí del brazo. El culo. Vamos a ver. A ver, las articulaciones, ¿cómo chupar un codo? No me digas que es erógeno. Pues el codo también es sexy si te lo chupan bien. No, por si no me hice mi codo. Que habrá alguna que a lo mejor le gusta, pero tú te quedas con una chica y le empiezas a chupar la rodilla. No sé hasta qué punto. Tú inténtalo, Chavi. Inténtalo. Pues, oye, que también hay fetichismos de chupar pies. Sí, hombre, pero esto hay que consensuarlo, ¿no? Dice, a ver, para hacer un buen trabajo con una chica, chúpale la rodilla. Hombre, la rodilla. A ver, ya hemos robado la rodilla. Chupa la gamba. Y después, otro concepto que me sueló un poco extraño, que era, después de la sesión de sexo, a tu chica dale las gracias. ¡Claro! Hombre, claro. Por supuesto.